Sí señor, arranca explosivo el equipo visitante, el equipo de Colo Colo y también el equipo de Coquimbo Unido, que buscan, intentan proponer el juego y proponer las intenciones en ataque en los primeros minutos de partido. Muy buen arranque por parte especialmente de Coquimbo Unido, que quiere hacer respetar la casa. Algo sucede ahí, Manuel Vergara le pide calma, pide calma a Dilan Escobar. Que se concentre a jugar y menos reclamos. Y también habla con Esteban González. Oye, pero ya te expulsaron a uno en el partido de Iquique, calmemos la ANIC en Coquimbo. Es crédito de pulsado, 129 personas al aire, vamos, vamos. Algo tendencia en esta transmisión, podemos llegar a los 20, podemos llegar a los 20, entonces la Iquique, podemos llegar a los 20 y a los 30 y así sucesivamente. Cerremos este primer tiempo a los 30. A juega atrás ahí para Salvador Sánchez, abriendo la pelotita para Chandía. Se recupera Colo Colo y va el Torto El Paso, que va cargando por la izquierda. La de Wilme para atrás y viene para Pabello, otra vez para Palacio. Este para Leo Gilles, el ciclo central, la pide Eric Pippe. Pone pausa, pone stock para el disco y la juega ahí atrás ahí para Emiliano Amador. La toca para el peluca y otra vez para Amor. Falta Amor, le falta Amor. Le juega para atrás ahí para el arquero Brian Cortés. Que de aquí, compañero, termina este partido. Viaja inmediatamente a Italia. Sí, señor. Ya evidentemente empiezan a concentrarse los jugadores de la selección chilena para afrontar esa doble fecha FIFA, esa doble fecha de amistosos de cara a la Copa América. Y bueno, el comienzo del partido, que como ya lo habíamos dicho, el Coquimbo unido, que quiere hacerse el dueño de las intervenciones. Ojo a Colo Colo, después de esto me la comentan. Ahora sí, síguete. No, y evidentemente eso era lo que iba a decir rápidamente, que el equipo de Colo Colo, que evidentemente se hace con el esférico, con la posición y a través de la consecución y una secuencia de pases, quiere empezar a buscar pequeñas rupturas en ese buen planteamiento defensivo. Recordemos, dos líneas de cuatro, es el que propone Coquimbo unido para defender y cerrarle espacios al equipo rival. Tres con treinta, y hay falta, cometió Marco Volano. Calma ahí Jorge Arminón. La infracción fue a Adila Neco Barra, que tiene que tener cuidado ahí en la falta. Va a sacar el Mono Sánchez. La saca rápida, y llegaba ahí. La pelotita para Benjamín Chantilla. Se va, y se producirá un saque de mano para Colo Colo. Le acordamos a la gente que no está Arturo Pidal. Competición bajo rendimiento también. Y lo espera recuperar Jorge Arminón para los respectivos desafíos que se vienen. La juega ahí para Fernández. Salía en errónea, recuperaba ahí para Barrila. Bocada para Marco Volano. Tiene la pelotita ahí Colo Colo. La juega para Amor. En esta pasada para Prayan Cortés. El guardapalo de Colo Colo. Falcón, estamos para todo Latinoamérica. Ando tendencia con el hackstack. Yo invento un hackstack, Juan Estepa, y se me olvida. El hackstack para que no haga tendencia la gente. Fútbol chileno por rey. Simple y corto. Se lo aprendió Juan Estepa. Sí, señor Enrique. Así que totalmente invitados. Y rápidamente saludamos a El Güero. Que dice, bueno, apoyando a Coquimbo. A Elegante, que dice, va Alexis Nainchodile. Que dice, cómo se pierde un gol. Daniel Castillo dice que vamos a Cacique. Y El Elegante dice, vamos Barbón. Hoy gana El Pirata. Mira, la gente apoya de uno a otro. Tracita para Amador, otra vez para Maximiliano Falcón. Buscando por la izquierda. Ahí para el Torta. Cortito de escala. Ahí la recuperaba ahí para Zapala. Será lateral y cortito para Coquipo Unido. Habla ahí Esteban González con su ayudante también. Y va a sacar Cabrera. Fíjate que los jugadores están con todo, con una pancartita, con una cintita ahí rosada. Y los globos que andan rondeando. Sacará el Bono Sánchez. A ver si la puede conectar ahí para Dylan Escobar. Se le pasa la pelota. Y va a hacer lateral para los albos. Seis minutos de juego. Estamos en el Francisco Sánchez Robroso. En Coquipo Unido. Y Colo Colo la va a sacar Eric Pimper. Y buscará espacio. Ahí la produce. Buena jugada para Pavés. Calzaba la pelotita para Leo Gil. La tiene que rebobinar Calani. Ahí para Diego Sánchez. Y este para Dylan Escobar. Qué control produce para el Tolape. Para Alejandro Camargo. Casi le botó el pase, compañero. Casi lo tumpaba Cabrera. Lo tuvo que rebobinar. Y para el Mono Sánchez. Bocando por la izquierda. A ver si puede traer oficio en esa jugada. Le cayó ahí. Para Chantilla. Te quedo larga la pelota. Luciano Camarán. Recupera ahí el Leo Gil. Buscará para Carlos Palacio. Otra ahí para el Torta. Palacio. Va calzado. Se pasa. A ver si llega. A ver si llega. No. No llegó para Zavala. Pide la disculpa. El tenito para arriba. Será lateral. Para Coquipo. Sigue buscando. Sobre todo el equipo. ¿No? De. 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 De Colo Colo. Sigue buscando las intenciones. Sigue. Sigue buscando. Afianzarse con el esférico en los pies. Sigue buscando. De diferentes maneras. ¿No? A través de. Ya lo habíamos dicho anteriormente. De una secuencia larga de pases. ¿No? Para poder romper esa saga defensiva también planteada por parte del Coquimbo unido. Y mientras tanto el equipo rival. El equipo que hoy está local. Sigue intentando y sigue buscando. Pero sin efectividad. Hace rato no tiene el balón en los pies. Y hace rato. Y ninguno de los dos ha podido generar una jugada de verdadero peligro. La otra banda de la encobar. El centro a ver si la puede conectar. Si le escapaba la pelota a Luciano Cabral. Se le corte. Se irá para Coquimbo unido. Ocho minutos de juego. Sí señor. El primer tiro de esquina del partido. Y el primero le pertenece al equipo local. Al Coquimbo unido. Y vamos a ver si a través del tiro de esquina de las jugadas prefabricadas. Puede hacerle daño a alguien con lo que lo cabral. A ver si puede conectar el primero. No. A la mano. Básilita. Ya la tiene Brian Cortés. La juega ahí para Eri Piper. Este tránsito y para Leo Gic. Está por la derecha. Cambio de posición. Leo Gil. Hacia atrás. Este y para amor. Haciendo cobertura ahí de nuevo para Leo Gil. Pocara largo. Pocara cortito ahí para Eri Piper. Otra vez ahí para. Amor. Pasó para el Peluca Falcón. El Tortopaso. Otra vez. Vamos devolviendo. Devuelve gentilezas. Este y para Emiliano. Amor. Eri Piper. Ya ve si la puede producir para Marco Polado. A ver si se mete la empaló y le sale bueno el pase. Buscando para Eri Piper. Eri Piper. Trabado. Recupera el Leo. A ver si calza la pelotita. Otra vez. Le dio la gente. Está buscando para también Pizarro. Se metía en la ratonera con el jugador. Polados. Se complicaba Fernández. Salió raro el pase. Será lateral ahí. Y también hubo conexión. Falló el WhatsApp. Con el mono Sánchez recuperando. Y Coquín punido. Va saliendo con Cabral. Se respala. Alguna falta pedía. Pero no se concede. Ah, la cobraron. Pero para Colo Colo. Se acerca ya. 10, 10, 10, 10, 10. 10 minutos. Cuárate para. Los primeros 10 minutos del partido. Y todavía ninguno de los dos ha podido generar peligro al equipo rival. El equipo de Colo Colo que a veces busca. Sobre todo por las bandas. Por los extremos. Para aprovechar la velocidad de sus jugadores. Aprovechar las diferentes jugadas de peligro. Y profundidad del equipo de Colo Colo. Mientras que el equipo de Coquín punido. No está tratando de aguantar lo más que pueda al equipo rival. Y cuando pueda buscar un balón rápido. Un juego directo. No de velocidad también. Para poder buscar hacerle daño al equipo visitante. Después estábamos con comentarios de la gente. La pelota se va afuera. Un lateral. Ahora sí con tiempo. Comentarios. Claro que sí. Saludamos a Ander Atoro. Que dice vamos Colo. Justin es. Bueno nos hace una pregunta que no entiendo. Es de ahora o del pasado. Lleva a Sebas Díaz. Andrés Herrera. No a Tese de Weiss. Y también a Martina Rodríguez. Sigue para Maximiliano Falcón. Haciendo cobertura por la izquierda. Prepausa. Otra vez. Ahí para su compañero. Brian Cortés. Ahí para Emiliano Amor. Cortito la pelota para el Viver. A ver si le produzca velocidad en el paso. Le pone toda la vida ahí para Amor. Y otra vez. Vamos de nuevo. Para atrás. Ahí para Pave. Que se pase presencia en la jugada. Avanza ahí. Le dejaron la línea. Abrieron las compuertas. Este para el Tortopaso. No quiere pasar ahí por la izquierda. Rebobina la pelota. Para Amor. Y le tocaba el pase para Maximiliano Amor. Y le dice perdón para Falcón. Y viene para Pipe. A ver si puede generar espacio. Generar oficio en la jugada. Marco Polados. Y Papá. La calzó. Buen pase. A ver si buscaba. Cerraba ahí para Damián. Cerró bien. Salvador Sánchez. Se da tranquilidad para el Mono. Se juntan los Sánchez en esta pasada. Es el Mono Sánchez. Ciego. Que la va sacando ahí. De largo. A ver si la calzó. Claro. Y llegó. Y se puso la jugada. La quiere recuperar. Coquipo pasaba ahí para Cristian Sabana. Mete para Cabrera. Que le quedó muy largo. La sacó Falcón. Llegaba ahí para Palacio. Retenía la pelotita. Se va al lateral. Será saque de arco. Perdón. Saque lateral. Corrijo. Para el Barbón. Así le dice en este equipo. Al Coquipo Nido. A esta lectura del partido. Ricky. Donde ninguno de los dos. Se ha sacado diferencia. Tenemos una posición. Del esférico. Del 76% para el equipo de Colo Colo. Y un 24% para el equipo de Coquimbo Nido. Y a esta altura del partido. Todavía no hemos tenido. Ningún remate en general. Ni lejos. Ni cerca. Ningún remate a esta altura. Y ya casi llevamos a 13 minutos de partido. Hay que tener claro. Estamos recién. Le buscaba un toqueteo ahí el Luciano Cabral. Pero ya seguimos. Para sacar Eric Pimper en este lateral. Gesticula. Mueve las manos. Y Albirón. Y para Pavetta. Tocó para Falcón. Vendá para el Tortopasso. Muy largo. Recupera Camargo. Cabrera. Llegará para Luciano Cabral. Le cayó. Y la pelotita para Johansen. Rebobina la pelota. Y para Cabrera. El Paz se va. Compeado. Y para Barrera. Le devolvió con todo. Y va Coquipo. Y a ver si se mete. Se va con todo. Dilan Escobar. La pelota no se fue. Recupera Coquipo. Que le pega. Nada. Ahora quiere salir la contra para los salvos. Le pone Pausa ahí. Porque no hay nadie. Pausa. Tiene que parar la jugada. Queda latimado. El jugador de Colo Colo. Lo rapa. Mirá. Mirá como lo rapa. Es Marco Volados. Sí señor. Sí señor. Es Marco Volados. Tengo que ver una reiteración para mostrar. Va Escobar. Escobar. ¡Uuuh! Aquí se nota más que claro. No. La imagen tampoco. Tampoco que lo. No sé si será que lo raspó ahí compañero. O ya tenía eso. La verdad no sé. Lo que sí es cierto Ricky. Es una jugada bastante bastante temerosa. Es muy fuerte ¿no? El golpe. El choque entre los jugadores. Y pues esperar. A ver. Porque sí es un pisotón. Pero es de compañero a compañero. ¿No? No es el rival. Sino el propio compañero del equipo de Colo Colo. Ya entra asistencia médica. Lo atienden. Y esperar que no sea nada grave. Vamos dejando de ir un buen like, un comentario. Por ejemplo. Hoy hay 177 personas. 17. Puedo llegar a los 30. Yo dije el término. Por ejemplo. Andrés Lleida. Saludos desde la cura del cajón. Y bueno. La gente que se detiene. Estamos. Es una manera entretenida para innovarle a ustedes. Pero escuchan otros relatos. También le estamos contando lo que pasa en partido. Algo sucede. Le están hablando en el bar. Pero no sé. Será para. Pero ya se recupera. Marco Volado. Seguimos con el juego. Invita a la gente. Sigamos más. 30 por lo menos para aterrar esta primera parte. O más. Si quiere. Invita a su amigo también. Estamos por este partido. Con equipo 0. Colo Colo 0. Casi llegando a los. Al minuto 17. Este para amor. La transitó para el Leo Gil. Buena jugada. Haciendo cobertura buscada por la derecha. Llegaba ahí para Marco. Marco Volado. Trabo la pelota. Le cayó para Adil. A Necobar. Este para. Alejandro Camargo. Este le pega bien. Pero no. Hace cobertura por la derecha. El centro de Barrera. Buscaba Christopher Barrera. Este para Eric Piper. Y otra vez sale para. Gil. A ver que puede ser. La toca para atrás. Y para ver si va de nuevo. Para Eric Piper. Rebobina. La tocó para amor. Y viene para Falcón. Un campeón de nuevo para Pávez. Y así. Buscando para el Torta. A ver si aparece. No. Se la dejó para Cristian. Y a ver si llega el Torta. No. No llegó. No llegó. No llegó. No llegó. Quizás no era la intención del pase. Este para eso. Y por eso la pelota se fue al lateral. Si señor. Un poco de imprecisión. No hemos tenido. A esta lealtura de la partido. Por parte y parte. Tanto por parte del equipo de Coquimbo Unido. Como también el del Colo Colo. Y es precisamente. Esa imprecisión. La que evita. Que pueda llegar. Y aproximarse con peligro al arco rival. Otra viva. Pero para. Cortés la tocó para. Emilio Alamor. Camina lentamente. Lentamente. Como ha sido por ahora el juego. Ahora esperemos. Si puede cambiar esto con el pase. Para Falcón. La para el torta. Le pone pausa. Ahí le calzó para Pave. Llegó para Cristian Zavala. Nada va a tener que ir a para atrás ahí. Para Falcón. Este para Amor. Y le devuelve por la derecha. Produce por ese lado. Para Eric Piper. Este para Amor. Otra vez para Piper. Tocando a lo diagonal. Sale para Leo Gil. Y buscamos por la derecha. Se equivocó en el pase. Recupera con equipo. Y vendrá para acabar. Regolemente. Trecedo. La cambiaba. Para Cristo Fer Barrera. Tampoco nos resulta. Recupera. Volados. Marco Volados. Y hace el rebote. Porque se veía todo presionado. Ahí Cristo Fer Barrera. 18 milito por ahora. Seguimos 0-0 en este partido. Estamos en la ficha 5 del fútbol chileno. Para este par. Sí señor. Un empate que para ser. Digamos que realistas. No le sirve a ninguno de los dos equipos. De los dos equipos. Van a salir a buscar la victoria. Por el que es de lo que más de los acerca. A la parte alta de la tabla de posiciones. Ya lo hemos dicho. Ande anteriormente. Una de las zonas menos utilizadas. Y eso es curioso. Porque digamos que se encargaron. Por lo menos en el planteamiento inicial. De poblar de buena manera esa zona. Y es en la mitad del terreno de juego. No la han utilizado. No la han utilizado. No la han digamos que está poblada por jugadores. Pero no por oportunidades y ocasiones que puedan llegar a generar ninguno de los dos equipos. Eso a esta lectura del partido. Y por ahora seguimos sin ningún remate por parte de ninguno de los dos equipos. Palacio. Tocando por la izquierda. A ver si puede salir. Oh. A ver si sale jugada de peligro por ese lado. El Tortopá. Ah. Le quedó largo. Y le cayó para Cabargo. Y va saliendo con todo para Cabral. Aquí la puede producir para Galani. No hay falta. Sale Colo Colo. A ver si la puede producir. Se da la meta vuelta en Leo Gil. Y le cobraron. Sí. La falta será. Pero para Colo Colo. Veinte minutos. A ver si en esta jugada se puede aprovechar. Epa. Tarjeta amarilla para el Mono Sánchez. Por repetivos reclamos. Sí, señor. Se vuelve el primer amonestado para el equipo del Coquimbo Unido. El primer amonestado del partido también. Y pues ya le da una oportunidad muy cerca para Diego Sánchez. Reiteramos. Es una oportunidad. Es un tiro libre bastante peligroso. Si se sabe aprovechar para el equipo de Colo Colo. Y pues vamos a ver si evidentemente lo sabe aprovechar el equipo visitante. La tarjeta amarilla para el Mono Sánchez. Y le va a pegar Palacio. Deja atrás al Leo Gil. Le va a pegar Palacio. A ver si la aprovecha. Palacio. La tuvo que sacar ahí Galani. Él se va a Galani. La pelota no se fue. Recupera Coquipo y ojo. Peligro. Atención. Se prende la tarea. Se va a Cristo Ferbarrini. Va con todo por la derecha. A ver si la aprovecha Coquipo. Tiene todo la campaña impecable para Benjamin Sandia. Alocanto. El rebote. La tuvo que sacar de emergencia. Eri Pimper. Contra efectiva. Arrancaba con todo el parpón. Casi estaba. La tuvo que sacar Eri Pimper al córnel. El segundo tiro de esquina del partido es el segundo para el equipo de Colo Colo que de un tiro libre, perdón, el segundo para el equipo de Coquimbo unido que pasó de un tiro libre, no, a favor, pasa un tiro de esquina en el contra y vamos a ver si lo sabe aprovechar el equipo local. Algo sucede ahí con Manuel Vergara. Mucha conversación con el juez. Lo protege. Va Luciano Cabral. Pétido Piruto. A ver si puede estar el primero. La de Pimper. Ah, la tuvo que sacar ahí. Amor. Y le pega de lejos. Ah, bueno. Este estaba buscando regalar pelota. Vamos con comentarios de la gente. Cabrera. Sí, señora. Le mandamos un saludo a Andrés Herrera, a Germán Valdés, a Martina Rodríguez, a Yulia Alende, a Andrés Herrera, a Ana María Benavides y a Esther Díaz Olivia. ¿Cuánta gente lo está escuchando al aire por ahora? En este momento somos 228 personas en simultáneo, Ricky. Vamos, pues iba a llegar a los 30. Subimos manos en la sintonía. Denle like y nos ayuda a posicionar esta transmisión. Y seguiremos y seguiremos para adelante acá en el fútbol chileno, acá en Rey Deportivo. Este es para Amor. Pone pausa. La cambió para el Maxi Falcón. Este es para el Torta. Óscar Opasso otra vez para el Falcón. Y vendrá para Amor. Así un juego retirado casi todo el partido en el tránsito. Pétido y tres minutos. A ver si la puede calzar ahí para Pave. Buscando para Damián Pizarro que tiene que educar a Pelota. Y otra vez para Pave. Le mete un tres dedos. Y va a ver si la aprovecha por el Torta. No, se la dejó para Cristián Zavala. Buena nominación. Le dejó para Gareca. Y que viaja también cuando ya termina este partido. A Italia. Qué buena jugada la tocaba. Ahí va y di vuelta. Y otra vez Colo Colo. A ver si puede salir el primero del partido. Lo busca para Volado. ¿Qué quiere pensar? Busque, pegue, piense. O dejará para atrás para Damián. Le quedó un poquito largo. Ahí le llegará para Palacio. Le pega Palacio. Puede la pantallita por Palacio. Damián. Y puede estar el primero. Lo tuvo Colo Colo. Qué buena jugada. Lo tuvo ahí. Servo Magia. Servo Talento. Lo tuvo ahí. Lo salvo. 23 minutos. Qué buena jugada, Juan Estepa. Sí, señor. Volvemos a reiterar una secuencia de pases. Que es precisamente lo que le abre el terreno de juego. Al equipo de Colo Colo. Una mala remate, ¿no? Termina cortando de muy buena manera uno de los defensas del equipo de Coquimbo unido. Y desafortunadamente eso es lo que le termina quitando la oportunidad al equipo visitante, al equipo de Colo Colo, de ponerse por delante en el marcador. Pero una buena secuencia de pases. Un toma y dame. Y consigue el primer tiro de esquina para el equipo de Colo Colo. El tercero del partido. La boca ahí Zabala. Recupera la pelota para Cabral del fondo. Va saliendo Luciano. Bueno, qué buen pase. Y la ojo peligro que verá Coquimbo. A ver si la aprovecha Benjamín. Benjamín. La dejó bonito para Johansson. 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 Nah. Se devoró mucho Johansson. Era para Gil. La va sacando en el fondo. Y la quiere conectar para Damián. Quedó muy entrecargado. Recuperando ahí para el jugador Dylan Escobar. Que hacía un autopase. No hay falta. Quedó la pelota ahí otra vez. Recupera y se cae. Pero se para. Recupera también Colo Colo pide en mano. La sanción al juez. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Están las pulsaciones cargadas, compañero. Sí, es un partido Ricky de muchas emociones. Es un partido muy rápido. Es un partido muy veloz. Por parte de los dos. Tanto de Coquimbo unido como de Colo Colo. Ya Colo Colo avisa. Ya Colo Colo tuvo la primera oportunidad. Y pues ahora el Coquimbo unido quiere despertar. Quiere intentar. A través de diferentes estrategias y diferentes maneras. Pero por ahora ambos equipos, ambas escuadras. Han hecho unas muy buenas labores defensivas. Que es precisamente lo que no le ha permitido al equipo rival aproximarse con peligro. Y quedó en tropas. Ay, que llegaba ahí por la pasada. Y para Coquimbo. Llegamos por lo menos. Vamos por lo trecho. Vamos. Vamos por los cincuenta. La gente se motiva, compañero. Con los cincuenta live. Nos ayuda a mucha posicionar esta transmisión. Este es el fútbol chileno que estaba aquí con el hashtag. Fútbol chileno por el rey de cada día más. Y la toca ahí para Amor. Que va avanzando. Haciendo opícula el camino. Ahí para Eric Piper. Vendrá ahí para Marco Volado. Que nació en Antofagata. Bueno, Antofagata ayer que perdió también. Igual, Antigual como Colo Colo. Que pierde, que gane. Que pierde, que gane. Ahí la juega para Cortés, Falcón, el Tortopasso. Lo que quedaron nominados de Colo Colo son tres volados. Cristian Zavala y Prado. Y ojo que venga Colo Colo. No hay falta. Después de cuenta que estoy con noticias en el otro partido. Sale la contadora para Colo Colo. Este para Eric Piper. Le pone pausa. Ahí para Volado. Pasó lo más. Marco Volado. A ver si se mentaliza. La dejó para Damián. No hay falta. Sí, él es de la ventaja. La juega rápida. La juega para Cristian Zavala. Y va abierto. La jugó para el Tortor Tarrazante. Llegaba ahí el Bono Sánchez. Buena jugada de Colo Colo. 27 minutos. Y te tengo gol. Gol de deporte. Copiapó, Guachipato. Minuto 28. Ya gana Copiapó, compañero. Sí, señor. Gana Copiapó. Recordemos que está consiguiendo a esta altura el primer resultado a favor. Está empezando a sumar los primeros puntos el equipo de Copiapó contra el equipo de Guachipato. La primera victoria hasta ahora. Hasta el momento del colero del campeonato. Y está consiguiendo un muy buen resultado en condición de visita. Palacio. La tocó ahí de nuevo. A ver qué viene para la joya. Si le dice Carlos Palacio. La abre para el Torta. ¿Viene al centro? No. Amagó. Bucarado otra vez para Palacio. Palacio. Luego me cortó esta pelotita. Le cayó ahí para Pabés. Y sale Brian Cortés. Este es para Amor. Tocó para Eric Bidbert. De los buenos que se destacan ahí. De que estuvo ahí en la cadera. Ahí partiendo en la cadera. Que juega también Sudamericana. Y se sabe sus rivales mañana. Pabés. Acaba la falta. No se sancionó. Le jugó el pase. Autopase errónea. Llegaba para Damián. También parecía Palacio en la pelotita. Este es para Falcón. Ahí está el resultado recalcado, compañero. 1-0 gana Copiapó. Aguachipato. Este es para Alejandro Camargo. 29 minutos. Casi llegando a los 30. Por lo menos. Ah, yo sé. Ahora lo levanta el asistente. Número 2. Que está cargado por la derecha. Y va a ser juego para Colo Colo. ¿Qué te parece, compañero? Si vamos con comentarios de la gente. Que está expectante. Y claro que sí. Le mandamos un saludo a Joaquín, el futbolero. A Carlos Pérez. Y a Isabela Lazzarini. Que todos le envían sus mensajes de apoyo, de ánimo. Al equipo de Colo Colo. Que todavía sigue empatando. Todavía no lo ha logrado. Y tampoco el equipo de Coquimbo unido. Después de esta... Después de cuánta gente nos dice cuánto nos escucha. Y cuánto seguimos tenemos. Parece que subimos. Después me lo cuentas. Recupera Colo Colo. Y va Palacio. Derró muy bien Salvador Sánchez. Y va con equipo. Ojo, peligro, tensión. Y va con todo. Y puede estar para Johansen. Se demoró otra vez. ¿Sabe cuál es el problema de Johansen? Que cuando tiene el momento para pensar y tocar el pase. Lo hace dos segundos después. Hay que estar antes. Lo tuvo. Se la sacaron. Sí, se la corne para Coquimbo. Sí, señor. El cuarto tiro de esquina del partido. El tercero para el equipo local. Para el equipo de Coquimbo unido. Que ninguno de los dos por ahora se ha sacado diferencias en las pelotas detenidas. Pero la mayoría las ha tenido el equipo local. Y vamos a ver si la tercera la ha vencido. Era para Benjamín Chantilla. ¡Ah! Pegó en el ponte. ¡Está! Lo tuvo Coquimbo. Buscaba a Cabral. ¡Ay! Buscaba a Olímpico. Quería sorprender a Bram. A Cortés. ¡Oh! Pasó el susto para Brian. Pero sigue la jugada para Coquimbo. Y va a Cabral. Y va a Cabral. Mete el centro. ¡Ah! Se fue a la arco. Pasó el susto en dos. En dos jugadas. En dos jugadas. Entre el ponte y Cortés. Cortés se metía. Pegó en el ponte. La primera. Era Olímpico, compañero. Te salvo, Ricky. Ya sobre 30 minutos de partido. Tuvimos la primera jugada de riesgo. La primera para el equipo local. A través de la pelota detenida. Pero en esta oportunidad el palo le dijo que no. Le dijo no, no, señor. Y en este momento el Colo Colo opta por cantar el palo, palo bonito, palo E. Porque lo salvó de irse perdiendo. De caer por debajo en el marcador. Se aprendió la canción. Se aprendió la canción. Claro. ¿Cuánta gente nos escucha ya al aire en este partido con 31 minutos de juego? Tenemos 301 personas en simultáneo. Y también le mandamos un saludo a Krian Frana202. Que dice vamos Colo Colo. Vamos por los 50. ¿Cuántos likes tenemos por ahora? 31 Ricky. No podemos llegar. Pues me llegaron los 50. Tenemos tiempo. Lo quedan 15. Y en este tiempo ahí te dejo ahí. Tú das una tarea más. La juega ahí para Pávez. Por lo menos subió un poquito el nivel del partido. Este para Falcón. Pasó nomás Falcón. La cargó por el otro lado. Y era para el torta. Y para Cristian Zavala. Y se va con todo. Se ve ante la moto. Cristian Zavala. La rebobinó. Puso aquí. La pasada. Y la jugó para Marco Bolado. Pase bompeado. Y llegó para Leo Gil. La retiene el argentino. Este para Eric Piper. Y era para Colo Colo. Palo. Y para Palacio. Era Pelín Piper. Le pasó la pelotita en la línea. Se las ha quedado con más para el Mono Sánchez. Treinta y tres minutos. Sale un poquito el sol, compañero. Sí, señor. Ya empieza. Los dos equipos afianzarse en el terreno de juego. Ya se sienten un poco más cómodos todavía. Colo Colo sigue utilizando las bandas para poder profundizar y para poder hacerle daño al equipo de Coquimbo Unido. Y el equipo de Coquimbo Unido busca más jugadas rápidas, jugadas de contra, jugadas que le permitan hacer un juego más directo, ¿no? Sin mucha efectividad, también hay que decirlo, pero sigue aproximándose. Ya tuvo el Coquimbo Unido a través de las colotas detenidas, que también es otro factor que utiliza el equipo local para hacerle daño al equipo del Colo Colo. Mientras que Colo Colo lo intenta a través de un juego más asociativo y también ya tuvo una jugada de riesgo. Y ganando ya Copiapó 1-0 a Huachipato. Después me dice cómo va la tabla de posiciones. Que boceto de Cabral. La tuvo que sacar Falcón. Y ya el peligro la tiene Cristian Zavala. Ahí para el Torta. Juega para Pavés. Otra vez para Cristian. Óscar Opasso. Aquí la jugó para Pavés. Trabado y a veces resulta. Le caía para el Leo. Tampoco sale para Cabral y va con todo. Este ya es chileno. No es argentino. Es chileno. Cabral. Le cometieron falta. Cobró Manuel Vergara. Hacer a juego. Para Coquimbo Unido. Mira, 22 intervenciones. Un remata largo. Con 100% de efectividad. De pase. Para Luciano Cabral. Lo lamento. Ya estaba en la roja. Tareca ahí se equivocó. Ojo ahí. Un jugador caído en Coquimbo. Alejandro Camargo. Pero no se percata el juez. Ajo para Dylan Escobar. Porque no le pegó al arco. Prefirió el pase. Y va de nuevo ahí para Lucaba y Salvador Sánchez. Se le escapa la pelota. Será saque de arco. Para Brian Cortés. Sí, señor. Sí, sí. Sigue intentando, ¿no? El equipo de Coquimbo, ¿no? Que ya, digamos que con el esférico en los pies se siente mucho más cómodo dentro del terreno de juego. Empieza a dar apertura. Empieza a dar amplitud. Empieza a buscar espacios. Empieza a buscar balones filtrados para romper, ¿no? Y también remates de media distancia que ha utilizado el equipo de Coquimbo Unido. Entramos a los últimos 10 minutos de partido. Todavía no se han sacado diferencias y todavía sigue siendo un partido bastante parejo. Y el equipo de Coquimbo Unido entiende que una manera para poder romper esa paridad en el marcador, uno de los recursos puede ser el remate de media distancia. Ahí lo tocó otra vez para Oscar Opasso. Paso ahí para Falcón. Este es para Amor. Y la pelotita va. Y le dice Amor. En dirección va a él, pero no. Peripipe. Peripipe la tocó para Palacio. Rebomina la pelota. Usted con noticias de nuestro partido. Después te la cuento. Amor. Otra vez ahí para Falcón. Venía un poquito atrapado. Ahí le rebotó a Fernández. Será lateral. Sí, para Colo Colo. Tengo noticias. Gol. Gol de Guachipato. No le duró tanta la alegría. Copia Po. Gol nomás de Guachipato. Empata 1-1 en el campo. Empata nuevamente. Deja todo en tablas en el partido. También en simultáneo. Recordando que también no juega el colero. Juega Guachipato. Que tampoco está en el mejor momento. Pero que ya empata el partido. Y acá seguimos 0-0. El partido, digamos, que empieza a subir un poco de emociones. Se comenzó un poco, digamos, que flojo en ese aspecto. De emociones empieza a subir. Y empieza a ser un partido de ida y vuelta. Donde el estado físico. No tanto del equipo de Coquimbo. Como de Colo Colo. La verdad ha sido bastante, bastante importante. Y bastante, bastante bien planteado. Defensivamente hablando. Porque vuelvo y reitero. Ha sido importante la defensa para los dos equipos. Volado. La juega para atrás para Edith Bipper. Y otra vez el temito de los lobitos. Y anda rondeando ahí en el estadio. En la cancha. Marco Volado. Hace buena jugada. A veces la propieta. Leo Gil la sacó. Argo. Salvador Sánchez. El argentino que también está en Coquimbo. Este para el Maxi Falcón. Otra vez ahí para Emiliano Amor. Y la pelota va pidiendo a Marco Volados. Ocopa de Edith Bipper. A ver si va Opicla por la izquierda o por la derecha. Hace órbita la pelotita. Trabalaba. Tiene que devolver de nuevo para Amor. Fíjate la efectividad de pase. Y sigue para Colo Colo. Otra vez buscaba para también Pizarro. Sale un pase raro. Casi la emparraba porque llegaba para Cabral. La tuvo que solucionar ahí Cortés. Juega para el jugador. Hit. Ay. Llegó. No. Largo. Tan largo que se fue directamente un lateral y la juega rápido. Coquimbo. Y va a ser ocupada. Barriga. La contrae corta. Para Cabral se equivocó y Dylan Echovar. Ya la tienen. Brian Cortés. Los humanos. Sí, señor. Siguen aprovechando, ¿no? Digamos que una de las cosas que tal vez está utilizando el equipo de Coquimbo Unido y que tal vez no ha sido de mucho provecho, ¿no? Para el equipo local, pues evidentemente es tratar de jugar largo, tratar de buscar una velocidad. Porque el equipo de Colo Colo, cuando pierde el esférico, está planteando una línea de cinco en el fondo. Cinco jugadores que son precisamente los que necesitan y la tarea principal de estos dos equipos, pues evidentemente ese y de esta saga defensiva es no dejar pasar el balón. No dejar descubierta y no dejar desprotegido, no a la portero, para también evitar que el equipo rival reciba solo y pueda generar una jugada de peli. Recupera, le mete el taco Palacio, se mete ahí para Damián Pizarro. Cerró muy bien ahí Salvador Sánchez. La dejó, también la pasó la pelotita para Fernández. Se resbaló ahí Johansen. Y la tira otra vez para Falcón. Falcón, no van a quedar, no van a quedar cinco minutos, se van a cumplir cuarenta de este primer tiempo. Este para Cristian Zavala, la juega para el Leo Gil. Opicula, que buen pase. Abre, tiene el proyecto para Marco Volado, no puedo cantar, ¿por qué no le pegó el arco? Prefirió el pase, era el arco ahí volado. La boca para Zavala, se juega rápido en la jugada para Colo Colo. Quiere buscar el primero para irse tranquilo en este primer tiempo. Eri Piper, otra vez ahí para Volados. Se voló ahí la jugada, pero hizo algo más ahí. Palacio, otra vez para Marco Volado. Tocó para Eri Piper, Palacio. Termina el jugador de Coquipo. La quería recuperar y la recuperó nomás y salió la contra para Coquipo. Este para Galani, la tocó para Cabral. Buscando por la derecha, pio espacio para Christopher Barrera. Retenía ahí la pelotita para Amor. Se equivocó Amor y otra vez la juega para Barrera. Pone pausa, sale el centro. Corto y sirve igual. Recuperaba para Colo. Equipo. Y ahora sale Lo Salvo y va para Palacio. Otra vez ahí con pelotita para Pávez. Mirá lo que podía hecho ahí. Volado, compañero. Estepa. Pero al final pasa ante pegarle a Largo. Después de este me la comenté, ¿por qué? Vamos a buscar Leo. Ah, pero a mí falta o no. Nah. ¿Qué hace el mono? ¿Qué hace el mono? ¿Qué es eso? ¿Para qué? Es la canchería. Fíjate el canchero. Y ya tiene tarjeta. Se tiene que... Eso no se puede tomar como tarjeta amarilla, compañero. Después me lo comenta. Este para Pimper. La trababa ahí. ¿Y qué dice el juez? Será lateral para Coquipo. ¿Qué imponido? Coménteme eso. Digamos que es también dependiendo, ¿no? Digamos que las intenciones con las que se hace. Si se utiliza como un recurso, ¿no? Pues digamos que podría ser bien utilizado y es bien utilizado en esta oportunidad por parte del portero del Coquimbo Unido. Ahora, si es más con una, digamos que... Con una intención de ofender al rival, pues digamos que sí debería ser castigada con una amonestación. Esa es la diferencia un poco de las dos, de un cancherismo positivo o un recurso utilizado por muchos porteros. En esta oportunidad, pues digamos que sí, digamos que es un recurso utilizado por el portero, porque recordemos que es una devolución y por ende no podía agarrarla con las manos. Entonces, prefiere hacer, digamos que es un par de toques, un exceso de calidad, ¿no? Pues digamos que para también, para aguantar un poco a su equipo, ¿no? Que se organice en la zona ofensiva, que se organice un poco pues para poder generar alguna jugada de peligro. Y también entendiendo que estamos muy cerca de terminar el primer tiempo y que todavía no se sacan diferencias. Claro, nos queda muy poquito en el entretiempo ahí con nuestro compañero. O si quieren leer un poquito más de comentario ahí, mientras que entre el post-análisis del primer tiempo. Sí, podemos ir con los saludos de la gente que pues también le reiteramos las preguntas, ¿no? 344 personas en el simultáneo. Muchas gracias a todos. 38 likes tenemos, así que pues preguntarles, ¿no? Preguntarles que, pues, ¿quién creen ustedes que se va a llevar a la victoria? Le mandamos un saludo para Venom, que le manda apoyo a Colo-Colo, Alejandro Morales, fiel seguidor de Red Deportivo, que dice saludos a Ricky y Estepa, Lucas Piñote, Tequil, también que le manda saludos a Colo-Colo, Edgar Silva, a Fernando Amir Cortés, a Maidita Hermosilla y también a Amanda Agradoña, que le manda, no es su mensaje de apoyo para el equipo de LL. Colo-Colo, así que muchas gracias a todos, 40 likes en esta lectura del partido y ya casi 380 personas en simultáneo, Ricky. Muchas gracias, seguimos adelante. ¡Epa! Pedían penada y te tengo noticias de la otra parte. Uy, pero está movida la diana, pero cada rato. Y por cada cinco minutos, pero va Colo-Colo. Ahí va para Palacio. Obiscula, por acá para Cristian Zavala. Otra vez para la joya, Palacio. Ojo, cayó un jugador confiado ahí en el área, chica. Venga al centro de Cristian, la boca para Damián. Y recupera la pelota de Lli Piper. Se le va. Será saque de arco. Algo sucedió ahí con la jugada del Tortopasso. Se toca la cara. Se toca la cara. Tres minutos de tiempo agregado. A ver, tenemos monitor en esta jugada. Pal Torta. Lo de Cabrera. ¿Qué hizo Cabrera, compañero? ¡Qué error de Cabrera! Esto se puede ir tranquilamente al par. Si quiere, sí. Porque se queja. Se queja de un golpe en el rostro. El jugador del Colo-Colo. No, lo que hizo Cabrera, por el amor mismo. Es un error. No sé si de impotencia, la verdad, no sabríamos. Y los ojos sangrando. Esto tranquilamente se va a ir a revisar a Bar. Esto es... No me venga con chiste. Y es que si el árbitro lo considera, también podría ser una tarjeta amarilla tirando a Roja. Le explica, Pabé, pero ¿por qué hace eso? Si quiere protegerse, ¿por qué pone la mano en la cara? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué complicación! Y te dije. ¡Te lo dije! ¡No soy yo, mago! No que yo esté comunicándome en el bar. Pero lo que hizo Cabrera, compañero, no tiene nombre. ¿Cómo hacer esto en el área chica? O sea, estos errores juegan caro en un equipo. En un partido tan cerrado, tan cerrado como este, que la verdad, literal, es el que menos errores cometa. Y aquí el Coquimbo unido comete un error, no que le podría pasar factura y podrían dictaminar penalti terminando la primer tiempo. ¡Qué macana hizo este jugador, de verdad! O sea, yo no entiendo los jugadores cuando hacen esto en el área chica, sabiendo que hay par. ¿Qué pasa? Chequeó bar. Mira la cara del nano día, lo dice todo. ¡Lo dice todo! Y fíjate que el nano día está viendo la misma imagen que nosotros. ¿Qué pasó? No se cobró nada. ¿Qué cobró entonces acá? ¿Seguimos con el juego? ¡Ah, no te creo! O sea, esto no sirve para que un jugador sangrando no timbra para penal, compañero. ¿Qué chiste esto, compañero? Reprochable la decisión. O sea, yo estoy loco. Todos estamos locos. Increíble. Estamos cerca ya para terminar esta primera parte. No cobró penal después de todo esto. No me quiero decir las redes sociales, compañeros, lo que le están diciendo al árbitro después de esto. Y te diría, te tenía gol, se acabó la primera parte de ese partido. Gana Guachispato 2 a 1. A Copiapol. ¿Te acuerdas que estaba perdiendo? Parece que la negra lo duró nada para Copiapol. 48 minutos. Vendrá para Amor. Ya estamos con tiempo totalmente rebasado, aunque dijo que ya dardo más. Vela para volado. Buena jugada de volado. A veces metan a la chica. ¡Volado! Cometió falta. Cometió falta. Pierna extendida. Está totalmente... Qué error del árbitro también, compañeros. No entiendo. No entiendo el VAR. No entiendo el VAR. Tú no entiendes. Tú no entiendes, Juan Estepa. No, la verdad no. La verdad, digamos, es que el tema del VAR en algunas ligas, y sobre todo aquí en territorio americano, en Latinoamérica, en Centroamérica y en Norteamérica, la verdad es bastante reprochable el uso del VAR en muchas jugadas, sobre todo en jugadas de este estilo, donde la verdad por lo menos debía obtener alguna amonestación o alguna dictaminación diferente. El árbitro pues no considera, o el VAR más bien no considera que era una jugada, pero pues la verdad, y estoy de acuerdo con Ricky, si un jugador sangrando en el rostro después de un codazo sin balón, porque no había un balón que disputar, que es lo más grave del asunto, no debería ser revisado por lo menos de tener una segunda opinión, pues la verdad no sé qué podría llegar a ser. Un error, Garrafal, después de un partido correcto por parte del central, que termina siendo manchado por un error para nosotros, claramente está para nosotros, y según nuestra óptica y opinión, era penalti para el equipo de Colo Colo, pero pues el árbitro dictaminó otra cosa totalmente diferente. Se nos va acabando la primera parte, a ver si tiene la última, vendrá ahí para Damián, 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 se le pasó largo Damián, ¿llegará? Sí, llegó. Y a ver qué puede hacer Damián, la jugó para Colado, ¡Palacio! Desviado el disparo, cinco minutos, eran tres, pasamos de cinco, lo pitarán breve, Damián consumió dos, va a sacar Sánchez, sacaba esta primera parte. Estamos, gracias de verdad a la gente que nos acompaña, pudimos llegar a una buena cifra de la pitará, el árbitro Manuel Vergara, en tres, en dos, en uno, o no, unos minutos más, y ojo que iba Coquipo, quedó demarcado, iba para Luciano, llegaba ahí por la pasada, recupera ahí para Colo Colo, ahora sí, lo pita nomás, Manuel Vergara, se acabó esta primera parte, quedará en la polémica, quedará en la polémica, de esta jugada, al no sancionar un penal clarísimo, con un jugador sangrando, en el área chica, bueno, pospópolis para mi gran amigo, Juan Estepa, para el repaso de esta primera parte. Muchas gracias, muchas gracias a Ricky, muchas gracias también a las personas que nos siguen acompañando, también para Antonia Mendoza, para Maxi, y para Manuela Paredes, que dice saludos a todos ustedes, y gracias por la transmisión, gracias a ustedes por, por acompañarnos, y también para Ana María Benavides. Bueno, como es de costumbre, para empezar, a analizar un poco el juego, toca comenzar hablando con las estadísticas y las tácticas. 77% de posición para el equipo de Colo Colo, 23% para el equipo de Coquimbo Unido, hemos tenido siete remates en el total, cuatro por parte del equipo de Coquimbo y tres por parte del equipo de Colo Colo. Tácticamente ha sido un partido muy parejo, en estrategias también ha sido un partido muy parejo. Ahora, ¿dónde se han sacado diferencias? La verdad, de ninguno de los dos, en ningún momento, de pronto en la posición, pero claro, ya nos hemos dado cuenta que el equipo de, del Colo Colo, pues no necesitaba muchas oportunidades, ¿no?, de juego para poder hacerle daño, y el Colo Colo no le bastó, y no, no, no significó nada que tuviera la posición del balón, la mayoría de las veces. Una de las pocas zonas menos utilizadas por parte de los dos, ha sido la mitad del terreno de juego, y es bastante curioso este ítem, porque pues hay que recordar que el Coquimbo tiene cuatro jugadores, y el Colo Colo casi que termina teniendo cinco hombres en la mitad del terreno de juego, entonces pues digamos que era un poco, un poco, un poco, digamos que ilógico, ¿no?, de decir que la mitad del terreno de juego ha sido poco utilizado, mandan la mayoría de hombres ahí, pero no la utilizan, es cuanto menos curioso, pero bueno, siento que ahí está la clave del partido, utilizar la mitad del terreno de juego, poblarla, utilizarla, porque es lo que te va a dar apertura y profundidad, ¿no?, al terreno de juego, es por lo menos lo que está utilizando. Ahora, el equipo del Coquimbo unido, el equipo de los piratas, pues realmente no ha podido, no ha podido, pues digamos que conquistar el terreno ajeno, no ha podido conquistar con balones divididos, ¿no?, ha tratado de buscar a balones directos, juego largo, juego directo, y no lo ha podido utilizar de buena manera, y desafortunadamente no lo ha podido aprovechar, no lo ha podido capitalizar en una jugada de peligro. La jugada de peligro más manifiesta de gola fue la de tiro de esquina, que termina impactando en el apalo por parte del Coquimbo, que casi se termina haciendo gol olímpico, y por parte del Colo Colo una sucesión, ¿no?, una colectividad entre dos jugadores, que termina pasando muy cerca del palo de la mano izquierda, que ataca el día de hoy el señor Sánchez, del equipo del Coquimbo unido. Entonces, pues la verdad, un partido bastante parejo en todos los ítems, un partido que no se han podido sacar diferencias, un partido que, como ya lo habíamos dicho, el equipo de Colo Colo, pues sí, tiene más el esférico, pero desafortunadamente, pues no hace más daño que el equipo rival. Y la verdad, esto también se debe a una muy buena saga defensiva por parte de los dos equipos, por parte de las dos escuadras, el equipo de Coquimbo unido, que se mantiene con ese bloque medio bajo de cuatro hombres, y cuando es necesario cinco, mismo que el equipo de Colo Colo. Colo Colo, si bien es cierto, no tiene un referente en ataque, no tiene un jugador que deja como pivote, como jugador en la parte de arriba, sino que la mayoría lo deja en la mitad del terreno de juego, pero opta también por la velocidad en las bandas, trata sobre todo de buscar a los jugadores, al jugador Zavala y al jugador Volados, pero desafortunadamente, pues no han podido capitalizar, no han podido hacerlo de buena manera, no han podido aprovechar esa velocidad por bandas, no han podido profundizar por ese lado, siempre han tratado de intentar, de buscar, pero sin precisión, ese es otro ítem bastante importante, que ninguno de los dos equipos ha podido optar para esta primera parte, el tema de la precisión y de la buena toma de decisiones, en el último cuarto del terreno de juego. Otro ítem que la verdad ha sido muy poco utilizado, lo intentó sobre todo el equipo de Coquimbo, pero sin precisión en el tema de los remates de media distancia, no pueden perder esa iniciativa, no pueden perder de vista ese recurso, porque no, pues evidentemente, cuando un partido está tan cerrado, tan parejo como este, pues evidentemente el remate de media distancia podría ser el que termine destapando, o como el caso del Coquimbo, que casi le da el tema del gol olímpico, los balones detenidos también son un ítem bastante importante para el partido. Ahora, el central de la contienda, la verdad venía siendo un partido correcto, pero desafortunadamente una jugada no termina, digamos que manchando, ese buen trabajo que había hecho durante la primera mitad, ¿por qué para nosotros es pena máxima? A ver, es una jugada bastante fuerte, es un golpe en el rostro, y sobre todo, también es bastante importante reiterarlo, es un golpe sin disputa del balón, que es lo más grave aún. Entonces, todos esos factores para nosotros debería ser dictaminado como pena máxima, ¿no? Sobre todo el ítem de que el jugador del Colo Colo terminó roto, terminó sangrándonos en el labio, pero el árbitro de la contienda termina dictaminando que no es lo suficientemente fuerte para poder dictaminar pena máxima a favor del equipo del Colo Colo. 777.m, bienvenido a la familia de Rey Deportivo, que ya llegamos a los 254.693 seguidores aquí en la familia de Rey Deportivo. Entonces, la verdad, un partido que tácticamente deja mucho que desear. De verdad, ha sido un partido de pelotazos, de juego largo, de juego directo, de juego que busca profundidad, pero sin éxito, y no ha podido capitalizar las diferentes jugadas de peligro, peligro y las diferentes jugadas colectivas que pueda llegar a construir cualquiera de los dos equipos. Así que un empate justo a esta altura del partido, un empate, la verdad, más que viene buscado por parte de los dos, bien construido. Si ustedes me preguntan a mí si hay un claro favorito, la verdad es que no. Ninguno de los dos equipos es el favorito a llevarse el partido, ninguno de los dos ha hecho más méritos que el rival para poderlo hacer. Vamos a ver cómo plantean la segunda, la segunda parte, el segundo tiempo, y a ver si ambos o alguno de los dos puede sacar diferencias con respecto a su rival. Así que mandamos un saludo para Julieta Villanueva Antonella, que nos ha pedido saludos y manda su mensaje de apoyo al equipo de Colo Colo, lo mismo que Javier Ignacia Rojas Tapia, el mismo que Julia Allende, que dice que empiecen rápido, toca esperar los 15 minutos del entretiempo, a Sebastián Cifuentes, que nos dice hola, buenas tardes, buenas tardes para ti también, y Samara Chamorro, que pues nos pide también que comience el segundo tiempo, que ya está próximo a iniciar. Así que muchas gracias a todos por la sintonía, muchas gracias a todos por seguir conectados aquí en la señal de Rey Deportivo, y también invitados a que si no están suscritos en el canal, que dejen ahí su suscripción, que también nos apoya mucho, y también apoyar y agradecer a las 56 personas que nos han apoyado con su pulgar arriba, con su manito arriba, con su me gusta en la transmisión, así que muchas gracias a todos. Reiteramos rápidamente y recordamos los suplentes que ambos equipos tienen las alternancias, ¿no? Por parte del señor Fernando Díaz y del señor Jorge Almirón. Por parte del Coquimunío tiene a Miguel Pinto, a Elvis Hernández, Alejandro Azúcar, Diego Plaza, Juan Cornejo, Jorge Enrique Neira, y el jugador Pereira, y el equipo del Colo-Colo, que tiene a Jason Rojas, Daniel Gutiérrez, Alan Esaldivia, Matías Moya, Fernando de Poul, Lucas Cepeda, y Vicente Pizarro, son las alternancias de ambos equipos, para buscar la victoria en el segundo tiempo. Bueno, y mientras comienza el segundo tiempo, estudiamos rápidamente lo que nos ha dejado la Liga Chilena en este momento, sobre todo, pues el partido en simultáneo, El partido entre el Guachipato y el equipo del Copiapó, que recordemos que el equipo visitante, el equipo colero del campeonato, que todavía no ha sumado puntos en este torneo, empezó ganando con un gol de Juan Carlos Gaete, al minuto 28, pero que el equipo de Guachipato, con Maximiliano Rodríguez Bejar, al minuto 37 lo empata, y con un gol a la 45, el jugador Maximiliano Gutiérrez, termina dándole la ventaja al equipo de Guachipato, sobre los primeros 45 minutos, y con este empate parcial, el equipo de Colo Colo, se hace con 7 unidades, y sube a la quinta posición, empatando en puntos con el Everton, con la Unión Española, y con el equipo de Newblense, mientras que el equipo de Coquimbo Unido, queda con 5 puntos, en la posición decimoprimera, con 5 unidades, con la victoria parcial, también Guachipato, está subiendo la novena posición, quedando con 7 puntos, y el equipo de Copiapó, quedaría con 0 unidades, también en la tabla general, eso es de lo que nos deja, esta primera parte, este primer tiempo, de la quinta jornada, que estamos viviendo, a través de la señal, de Rey Deportivo, así que muchas gracias a todos, también a Macaita Añita, que nos dice que acaba de llegar, bienvenida también a la transmisión, y Fernanda Leone, que también nos deja su saludo, así que pues de Ricky, ya todo dicho, para esta segunda mitad. Regresamos, regresamos, esto está feliz, está feliz con los números, que se están brindando, ante el fútbol chileno, de verdad, estamos incorporando lo nuevo, acá, y estamos transmitiendo, todos los partidos, eso me pone muy feliz, ese es el propósito, de lo que quería yo, acá en Rey Deportivo, se está concretando, mira, transmitimos el viernes, los dos partidos, más tarde, les dejo la invitación, voy a estar con el partido, del palestino, la cadera, y a la noche, estaremos con el partido, de la católica, con la oda, o sea, la fecha completita, en Rey Deportivo, compañero, nunca se ha visto esto. Bueno, reiteramos, para que Ricky se reincorpore, a la transmisión, las próximas, las próximas jornadas, que está, o que deja, más bien, estos dos equipos, por parte del Coquimbo Unido, que recordemos, que ambos van a esperar, su futuro el día de mañana, el Coquimbo Unido, en la Conmebol Sudamericana, y el equipo del Colo Colo, va a esperar, ¿no? su futuro, ¿no? en la Conmebol Libertadores, mañana recordemos, que es el sorteo, de fase de grupos, de ambas competiciones, mientras, que, en el torneo local, el equipo del Coquimbo Unido, en la próxima fecha, va a visitar, al audax italiano, después de recibirá, el equipo del Cobreloa, en el condición de local, y después, recibirá, en los tres partidos siguientes, a la Universidad de Chile, la visitará, mientras que, el equipo del Colo Colo, sus tres próximas jornadas, van a ser, contra el Everton, en condiciones de local, ahora sí, ahora sí, ahí está, de Ricky, estamos terminando, el equipo de Ñublense, que lo va a recibir, en condición de visitante, y después, también recibirá, en casa, al equipo del Cobreloa, Ahora sí, tú, estaba hablando solo, parece que estaba improvisando, no, estoy muy feliz, por los números, que se está brindando, acá en Red Deportivo, y estamos, transmitiendo, el día viernes, en el fútbol, esta fecha, cinco, la transmitimos, viernes, y, inéticamente, la estamos transmitiendo, completita, completa, para ustedes, nos quedan, dos partidos, más tarde, yo estaré, con Sergio Lejano, del Checho, previa, cinco de la tarde, cinco, cinco, va a tardar, cinco, diez, ahí, para que, se vaya programando, para el partido palestino, La Calera, y después, ahí estará nuestro compañero, para el partido, La Católica, Lauda, Lauda Italiana, o sea, fecha, fecha completita, Can Ray Deportivo, sí, señor, y yo también, les dejo abierta, la invitación, con nuestro compañero, el señor, el señor, el señor Eric Feldman, vamos a tener la final de la Copa Libertadores Sub-20, entre el Boca Juniors y el Flamengo, los chicos, los jóvenes, los canteranos, van a buscar, tener, y alzarse con el título de la Conmebol, Libertadores Sub-20, así que todos invitados, termino esta transmisión, descanso un par de minuticos, e inmediatamente, me conecto con Eric Feldman, para el final, de esta competición. Bueno, ahí, la gente es, y bueno, estamos ya, pesante, para el comienzo del partido, la gente está, caldeado, quiere que arranque esto, y ya, empezó a salir el solcito, para el partido, muchas gracias a la gente, tenemos 62, y si llegamos, a ver si la gente, anda tan motivada, este día domingo, llegaríamos a los 100, sería mucho, un tiempo de 45 minutos, se puede llegar a los 100, dejamos la invitación a la gente, ahí, si quiere también, que nosotros le mandemos saludito, y grabarlo ahí, en la transmisión, porque va a quedar pregrabada, esta transmisión, téngalo en par, seguro que va a quedar pregrabada, nos deje ahí, en el comentario, con respeto, así, no se me pasen, de repente, hay gente que a veces, se pasa, pero, lo hacemos con respeto, como decía, un gran jugador, que ya, se retiró, que es Jorge Valdivia, con respeto, se acuerda esa historia, con respeto, claro que sí, claro que sí, Ricky, así que, hay que seguir, el ejemplo, no, de grandes jugadores, y grandes ejemplos, a seguir, con respeto, siempre, dar a su opinión, en que aquí, todas las opiniones, son totalmente válidas, y respetadas, pero, siempre que se diga, con ese mismo factor, y ese ítem, del respeto, para arrancar, este segundo tiempo, lo prepara, ya Manuel Mercada, señoras y señores, arranca, los últimos 45 minutos, de este partido, y lo vivimos, en el Francisco Sánchez, Rubén, estamos en Coquimpo, claramente, Coquimpo unido, y Colo Colo, y en este caso, Colo Colo, perdón, Coquimpo unido, va a cargar por la derecha, uy que es picio, y Colo Colo cargará, pues en paz, se le salió pijado, y todo va, va con Coquimpo, a ver si la aproveche, puede estar, no te puedo creer, te pide la pifiada, Johansen, no lo aprovechó, ante el comienzo, por lo menos, unos 35 segundos, lo tuvo Coquimpo, lo desperdició, Johansen, la primera jugada, el equipo del Coquimpo unido, que ya sale a proponer, sale a buscar, el resultado, sale a buscar, ese gole tempranero, ese gole, que lo ponga por delante, en el marcador, pero, le falta un poco, de efectividad, una jugada muy rápida, una jugada, balón filtrado, rompiendo líneas, que desafortunadamente, no termina, por finalizar, de la mejor manera, el equipo de Coquimpo unido, pero ya empieza, asustar a su rival, me parece que hay un, jugador que queda golpeado, es Salvador Sánchez, son yo, le voy a gustar, enrique del gol, comentarios de Juan Estepa, producción de Jormann, y dirección de Andrés Camargo, cuatro personas, que componemos cada día, transmisión acá, en Rey Deportivo, ahora sí, es que Johansen, lo mejor de presentar eso, y va a sacar ahí, el Mono Sánchez, calla, pegó el solcito, ya está ahora, sale el solcito, ya, la temperatura, va sacando ahí, para el Mono Sánchez, Diego Sánchez, fuerza y coraje, dice el pan, la pancarta, que está posicionada, por la franja derecha, donde está la barra, del barbón, la barra, de Coquimpo unido, el pirata, va a Eric Piper, la pelota había salido, y se la lateral, hay cambio, no, por los equipos, Juan Estefa, no señor Ricky, seguimos con los mismos, 22 jugadores, en el terreno del juego, ok, ahí la va jugando, para Cabral, buen pase, buscando para Dylan Escobar, el centro, a ver si la propieta, se esforzó, para sacar la pelotita, bien el largote, de algo sirve el largote, Maximiliano Falcón, se metía ahí, también Cabral, pero viene ahí, el arquero, y también por, y Falcón, para sacar esta pelota, bien ahí los dos, evitando el primero, para Colo Colo, aquí para amor, otra vez para Falcón, que va abriendo por la derecha, y la juega por el torta paso, la pide Palacio, no lo ve, saldrá con un atrevimiento, está ahí con Pávez, venía todavía, se había cayendo, y el jugador, le salió paso igual, para amor, y para Eric Piper, Alí la cambio, para el Leo Gil, mantiene lo mismo, Almirón, Sí señor, también mantiene los mismos 11 jugadores, dentro del terreno de juego, para Palacio, y va con todo, Alí que larga la pelotita, le cayó para Cristian Zavala, y desde el asistente, me parece, no hay córner, no hay córner, porque había, Oxide, qué buena jugada, Dylan Escobar, la pedía también ahí a, era a Johansson, que se intervenía, y estuvo bien ahí, entre Falcón, y Brian Cortés, para evitarlo, te acuerdas que está toqueteado ahí, Salvador Sánchez, Sí señor, Bueno, se toca ahí el otro, creo que puede venir, cambio en Coquimbo, Sí, sí señor, sigue golpeado, el jugador del Coquimbo unido, sigue digamos que, afectado, después de un golpe, que tuvo minutos atrás, el jugador del Coquimbo unido, y pues vamos a ver, pues si el director técnico, pues toma la determinación, de que salga alguna modificación, o por el contrario, si todavía lo mantiene, vamos con comentarios, de la gente que está ahí, arrancando este segundo tiempo, ya son oficialmente, la una con 16 minutos en Chile, Sí señor, le mandamos un saludo, a Fernanda León, a Samara Zamorro, a Mateo Areo, a lo que todos, pues apoyan, al Colo Colo, a Daniel Cardenar Villar, que dice, que es Coquimbo, siempre te gana, a Jerinsky Pulp, a Cristian Cáceres, y a Andrés González, ahí estamos, la gente que se suma, a la transmisión, fíjate que, voy a buscar la temperatura, que, tenemos hasta ahora, en Coquimbo, y de verdad, subió bastante, subió mucho, cuando habíamos comenzado el partido, va a continuar el fútbol, la recupera, ahí para Falcón, metía la cabeza, la quiere sacar, en el fondo, y para Fernández, pero va saliendo, Colo Colo, a veces, no puede estar con peligro, ya la pide Damián, que buen paso, a veces la propuesta, lo buscaba, para Cristian Zapala, será córner, número para Colo Colo, Ricky, es el tiro de esquina, la córner, número 5 del partido, es el segundo, para el equipo visitante, 14 grados, ya tenemos, la máxima, hoy tenemos 16, eso lo que dice, la cartografía, la buscaba para, Diego Sánchez, y la sacó, como un machetazo, la pelota, y va saliendo, con todo ahora, Coquimbo Nido, va cargando, por la derecha, con Cabral, la buscaba para, Cristóbal Barrina, también se posicionaba, Benjamín Chantía, llegaba ahí, para Cristian Zapala, se concede el lateral, y la juega, con Coquimbo Nido, que quiere buscar el, el gol, quiere reivindicar, en el torneo, seguir en carrera, el centro de Cabrera, pote raro, sorprendía, corte, epa, y soltame, soltame, le decía ahí, era Johansen, 6 minutos, de este segundo tiempo, sí señor, que sigue teniendo, el esférico, por lo menos en posición, el equipo del Colo Colo, con un 75% de posición del balón, mientras que el Coquimbo, es el dueño de, las jugadas de mayor riesgo, hace rato, el Colo Colo, no llega con el peligro, a la cancha, que defiende, el portero Sánchez, muy buena jugada, de Damián, el sistema, el juego para el Zavala, poniendo por la derecha, a ver que le pega el torta, prefirió el pase, de Palacio, no había nadie, salió un raspado, igual salió para el Leo, el Leo Gil, otra vez para Palacio, buscando por ese lado, por la derecha, le gusta por ese lado, para Cristian Zavala, a largo, y hoy para el torta, será saque de arco, no más para el arquero, Diego Sánchez, pega bastante el sol, ahí en el área de Colo Colo, se nota, y se tuvo que poner choque, y también ahí, el mono Sánchez, sigue ganando, guachipato 2 a 1, en el partido, allá en el camp, a copiapó, y la defía que se está cuando, al instante, la cabeceaba ahí, amor, Pucano y para Pávez, le devuelve la gente, y está saliendo para Damián, muy largo el pase, llegará para Cabrera, se equivocó, la recupera Damián, y viene por el Leo, a ver si la puede aprovechar, Colo Colo, regresante, se esforzó, y el tolape, Camargo, este para, para Jan Cortés, otra vez para Falcón, buscando para el Torta, haciendo la pelotita, por la derecha, la pelotita va para Palacio, este para Oscar Opas, o sema, quería marear el jugador, en este para Benjamín Chandía, y gana para Palacio, y otra vez, y la vamos para atrás, y Falcón, Amor, la tocó para Papis, el Leo, y va con atrevimiento, cargando por la izquierda, a ver si viene con peligro, se viene para Marco Volados, toca atrás ahí para Gil, le quedó larga la pelota, y ahora sale la corta para Coquipo, y a ver si viene con todo, y va y viene, acá para Johansen, y de nuevo para el Torta, tocando y jugando para, los salvos, la cargó buena, evocando para Damián, buen pase, buscaba con que tiene esa para el Torta, la abrió para Cristian Zavala, por la derecha, a ver si puede estar el primero del partido, verá para Leo, a ver si puede estar, le quedó larga para Volado, largo, totalmente testizado, el centro, sacarán o vas, el Diego Sánchez, es el mono, siempre hay un mono en el arco, debe haber, debe haber, y la verdad, es que ataja bien, ataja bien, el portero, monos animales, sí, de apodos para los jugadores, no, no, de arco no, no, el mono, el mono, tenemos el mono, en Argentina, ahora hay que buscar, a ver si, si puede darle una taredita, de cuanto arqueo le apellidan el mono, y otra vez vendrá por el, para coqui ponido, busca para cabrán, no le comete falta, sale Colo Colo, buena jugada de Damián, que quiere meterse, también, a ver si la aprovecha, se mete Damián, y se respala, Damián, a ver, se respaló justo, y dos peces, se respaló compañero, lo agarraban a Benjamín, el chandía, le da lente, la ventaja, la tiene para cabral, está habilitadísimo, que buen pase, busca para Ruyo Canse, como pasó solo, este jugador compañero, como pasó solo, Juan Estepa, mira Ricky, aquí te tengo, la lista, de los arqueros, retirados, ya, digamos, que han estado, o que son apodados, como el mono, voy a comenzar, la lista, con Carlos Fernando, Navarro Montoya, uno, bueno, es un, alguien que jugó, ¿no? en España, Colombia, Brasil, y terminó su carrera, en el 2009, en la ciudad de Uruguay, también Germán Adrián Ramos Burgos, ex futbolista y entrenador argentino, que jugaba como portero, jugó en River Plate, Atlético de Madrid, y la selección argentina, también, Ubaldo Matildo Filol, campeón del mundo, con Argentina, en 1978, que también, su segundo apodo, era el pato, Fernando, el pato, y lo mismo, pasa con Roberto, sí, señor, y también, era lo mismo, bueno, ya, a la tercera, ya Salvador Sánchez, dijo, no, no más, no más, esto va para cambio, compañero, hace rato, ya pedía a ese jugador, un cambio, la verdad, Ricky, que no era, escuchado, no, por parte del, del, del entrenador, pero pues, ya vamos a ver, porque ya, entramos, al minuto, casi, 57, y medio, de partido, y todavía, no hemos tenido, modificaciones, es raro, es raro, porque la verdad, si le vendría bien, un jugador, con ideas claras, que venga desde el banquillo, no, con ideas frescas, para, digamos, quedarle un poco más, de movilidad, y tranquilidad, al portero, y efectivamente, dicho y hecho, se vienen dos cambios, uno para cada equipo, se viene, por parte del equipo, del coquillo, Elvis Hernández, y el 26, es, te ayuda un poquito, Matías Moya, se va, Damián Pizarro, si señor, sale Damián Pizarro, por parte de Colo Colo, con el, el dorsal, número 9, la verdad, un partido, bastante, bastante discreto, y por parte, de el Coquimbo, sale el jugador, Salvador Sánchez, con el dorsal, número 27, yo tengo, una crítica, en bien, y ahí media, ha sido un poco, injusto también, la con Damián, la ha tocado, lo que pasa, que Damián, tiene tanta jugada, de repente, el nerviosismo, de un jugador, le pasa esto, que la pierda al final, le pasó en el clásico, le pasó acá, pero tiene talento, a veces lo demuestra, pero, a veces las, indisciplina, eres joven todavía, o sea, hay tiempo, hay tiempo, y yo sé que, puede recuperar su nivel, y puede estar, ojo, que es un jugador, que ya está, totalmente, comprado, por el Urdinesi, de Italia, solamente, que, falta, lo más que se haga, el check-in, y, y el viaje servido, para, viajar, allá, aún, alguna vez, estuvo también, Alexis Sánchez, y también estuvo, Mauricio Isla, jugando los dos, ojo, que va con los colos, a ver si puede estar, el primero, le salió un pase, medio bompeado, llegaba ya, para Matías Moya, por su primera intervención, la dejaba pasar ahí, Falcón, y demás, ahí el arquero, el, el, el arquero, Prayan corté a sus jugadores, también, el técnico, Almirón, seguimos con este partido, 0-0, en el, Francisco Sánchez, rumoroso, ahora cayó, ahí un, era volado, y que cayó ahí, se toca abajo, en el tobillo, seguimos, pasa nada, recupera, ahí la tocó para, Lina de Cobar, aparece la primera pelotita, también para Elvi Hernández, muy largo, y le cayó para Amador, este para Pavés, la tocó para el Torta, a ver si se mete, para Zapala, la retira Zapala, y otra vez va el Torta, tocando cortito para Pave, el Leo Gil, y te para Falcón, otra vez para Pavés, apure el juego, 60 minutos, ya me dice tú, cuánto vamos con la gente, también con los comentarios, los like, y vamos a ir posicionando, la transmisión, cargó la pelotita, y para Cristian Zapala, por la derecha, y quiere un cariño, ese centro, bombeado, la destacó, Camargo, y ha desplazado, y para el Leo, allá la pedía Matías Moya, otra vez para Amor, 60 minutos, 61 mejor dicho, Sí señor, Enrique, todavía no ha pasado, absolutamente nada interesante, en lo que llevamos de partido, solamente hemos tenido, un remate al portería, por parte de Coquimbo Unido, que la verdad, no significó, mayor peligro, para el equipo local, 425, no personas en simultáneo, muchas gracias, a todos y cada uno de ustedes, 76 likes, hasta la altura, le mandamos, un saludo, a Anegeli Olivares, que dice, vamos Coquimbo, a Pilar Amarovic, que vamos, vamos, colo colo, Shaina Zagal Peña, que dice, no entiendo el mensaje, Sergio Dote, que dice, vamos Coquimbo, Azul apoyando, y Ana María Benavides, muchas gracias, a todos y cada uno de ustedes, 444 personas en simultáneo, muchas gracias, a la gente, que nos, nos deja ahí, en tendencia, con el jacta, es un fútbol chileno por Rey, llegó la invitación a matar, estaré con el partido de palestino, La Calera, hey, qué pasó aquí, trató de saludar, ahí un poco, Leogini y Cabral, como que quiso, decir, a ver, acá, respeto, y su voluntad, la recupera ahí, para, Amargo, va para atrás, la pelotita, este para Elvin Hernández, devuelvelo ahí, para Diego Sánchez, y la va sacando larga, a ver si por estar, ese gol, queremos celebrar, cualquier gol que sea, Cabral, iba con todo, Coquipo, a ver si le ganaba la pulseada, no, le ganó muy bien, Eric Piper, la va sacando ahí, en, en el área chica, recuperaba para Alejandro Camargo, salía para Benca, Chantía, mano, mano, cobró el juez, mano, cobró el juez, se viene tarjeta, tarjeta amarilla, para el torte paso, buena oportunidad, para Coquipo nido, si señor, una falta muy cerca, y abro, y recordemos también, que las jugadas, de balón detenido, pues son las que más, hemos sabido aprovechar, y se será para mano, no sé si era para mano, la falta para mano, se ve como que le pega con el mundo, y es que la verdad, es una jugada muy, muy cerrada, también, va a entrar Vicente Pizarro, y va a acabar, a ver si anda con la varita, a ver si Gareca dice, te llamo de última emergencia, y te manda directamente a Italia, a Juárez Amitoso, no sé, el único que esté pidiendo Cabral, en la selección, pero lo demuestra, Cabral, Cabra, ah bueno, en esta, en esta, en esta, bueno, ahí, se desilusionó eso, lo valen tener mucho, recupera para, va saliendo en el fondo, ahí lo empujó, ahí el jugador, para tener que calmar un poco los ánimos, el árbitro, era Johansen, y ahora pide a tarjeta, y para el jugador Johansen, se viene el cambio, para Colo Colo, sí señor, primero reiteramos, y referenciamos, la segunda, amonestación, del partido, fue para Oscar Opaso, recordemos que ya acompaña, a Diego Sánchez, que es el amonestado, por parte del Coquimbo, ya tenemos un amonestado, para cada uno de los equipos, ahora sí, el cambio, que se realizó, fue, salió del terreno de juego, Cristian Zavala, que en su espalda, tenía el dorsal, el número 14, y entró, Vicente Pizarro, como ya lo había dicho, Ricky, con el dorsal número 34, la juega para Cortés, le acordamos a la gente, que habrá parón, y habrá partidos amistosos, buenos amistosos, prepare, para que vayan agendando, y uy, que te dice, este Italia, con Venezuela, ojo que Venezuela, está jugando muy bien, también está Argentina, Guatemala, también la propuesta, el Chile, al España, también el Colombia, primer partido, con que juega Colombia, me dijiste, contra España, Ricky, el 22, contra España, que partido, que viva España, ole, pero que Colombia, sorprenden este partido, alguna vez, Colombia, le ganó, a un gran equipo, también, ganó Francia, me acuerdo, una vez, un amistoso, 2 a 1, me acuerdo, ese amistoso, y la va recuperando, otra vez, y lo estaramos aquí, en Rey Deportivo, estaremos también, con los play-offs, de la Europa, para buscar el cupo, para la Eurocopa, pero va volado, estamos en el fútbol, tiene los fechas 5, a ver si puede estar, el primero del partido, la cambio impecable, buscando para Palacio, sale, pase, este para Leo, el Leo, a ver si lo calza, buscaba el cabezazo, y como quito largo, ahí para Palacio, llegará para Falcón, debía ir para Benjamín, Chantía, quedaba muy corto, le ganó la, sí, le ganó la, la altura en la pelota, recupera, ahí para, ya no, ahí para Matías Moya, la va cargando, con disposición, por el lado, derecho, que buena jugada, abocada para el izquierdo, abocada para Palacio, a ver si le pega el Leo, el Leo, el centro evitó, porque no le pega, la tuvieron que sacar, Fernández, el Acornel, para Colo Colo, Ricky, es el tiro, de esa esquina, a favor del Colo Colo, ya tenemos el sexto del partido, el tercero, para el equipo visitante, roja, hay roja compañero, roja para quien, roja para un asistente, ayudante de Colo Colo, porque por la roja, creo que por protestar, Ricky, pero innecesario, compañero, a ver, a ver, entendáme, el foco es para, es para, es para charlar, de repente, los árboles también, pasan un poco las pulsaciones, o sea, uno no puede contradecirlo, o sea, que sea correcto, compañero, y se re al vivo, es para el mirón, a ver, a ver, si le está hablando, en el cuarto árbitro, uno puede creer que es para el mirón, es que la verdad es, no sé, fue claro, como no se acercó del todo, solo lo señaló, en la imagen de apoyo, no se mostró, pero que no hay una razón, una explicación, para, para sancionar, es roja, claramente, para el mirón, por eso, me extrañaba eso, yo pensé que era asistente, ayudante, no está sin palabras, para médico, pero no, es roja, para el mirón, no sabemos razones, Roberto Tobar, toma nota, toma nota, el presidente Roberto Tobar, el presidente de los árbitros, tiene que estar viendo los partidos, tome nota, esto también tiene que dar tendencia, para que las pulsaciones, los árbitros, también, el fútbol, también es de diálogo, compañero, este para Palacio, siempre, siempre que se pase, ojo, que la cambió, y puede estar el primero, lo tuvo volado, se lamenta, después que lo había despiado, Balcón, el pase, en el cabecita, de cabecita, lo tuvo ahí, para, por un lado, pero me parece, que quiero viciar a la jugada, que pasó acá, otra tarjeta, tarjeta amarilla, para quien, se está caldeando los ánimos, a ver, que decide, Juan Tepa, referenciamos la roca, evidentemente, para el director técnico, del equipo de Colo Colo, estamos hablando, de la tarjeta, perdóname, pero tarjeta, para amor, por qué, por qué, por qué le puso, un engaño, medio, todo, Samo Néstor, Juan Estepa, y con la jerga, que usted conoce, después de esta, te comento, está ajustado el arbitraje, no, para nada, la verdad, ha venido haciendo un trabajo, pero después, del penal, bueno, del que nosotros consideramos, que fue penal, el golpe en el rostro, no, en el primer tiempo, la verdad, es que el arbitraje, ha venido empeorando, y el, el árbitro, no, no, no ha dicho palabra, no, sino que por el contrario, inmediatamente, es accionando, y si bien esto es importante, no, para que el, para que el árbitro, pues no pierda autoridad, dentro del terreno de juego, siento que él ya está pasando, un extremo, no, y está, casi que exagerando, todas las jugadas, que se están dando, y está sacando, y amonestando, a todo el mundo, a distra y siniestra, y también expulsando, al director técnico, del color, ahora hay tarjeta, para Falcón, tarjeta para Falcón, bueno, lo estamos llenando de tarjetas, no estábamos en el panorama, de las tarjetas, se va con la vanita arriba, pero, no, no sé, hay también un poco de actuación, también de Johansen, y el árbitro cayó, pivote, esto ya me preocupa, cuando hay un conato, el árbitro no tenía un control, era para Cabral, otra vez para Coquipo, y busca por la izquierda, a ver si piensa, hemos tenido muy pocos cambios, y otro jugador caído, otra tarjeta, otra tarjeta más, anótela, es para Sebastián Galani, bueno, hacemos un recuento rápido, de los, de, es así, es así, es como un cachetazo, que le pega Sebastián Galani, y es el tercer amonestado, en, tres minutos, del setenta, subele la roca y al milón, de tres amarillas, y una roja, en cinco minutos, hemos tenido, esa, entonces, hacemos rápidamente, un repaso, y una actualización, de las tarjetas amarillas, Emiliano Amor, y Maximiliano Falcón, por parte del Colo Colo, y Sebastián Galani, por parte del equipo del Coquimbo, esto ya nos deja, cinco tarjetas amarillas, en el partido, tres para el equipo de Colo Colo, y dos para el equipo de Coquimbo unido, otra vez para Colo Colo, leo caldo para el Leo Gil, a la pedida y para Matías Moya, este para Vicente Pizarro, otra vez, de nuestra cosita, ahí para Matías Moya, el Leo, la juega para atrás, otro jugador golpeado, la juega bonita para Moya, Moya, pensó para atrás, ahí con Pavés, de carga, ahí con el Oscar Opaso, la larga isla, tuvo que sacar ahí Elvis, y va para Cabrera, y un pase largo, y para Johansen, puede sacar, hay amor, 73 minutos, seguimos, 0-0, este para buscar un paso, quien quiere hacer el gol, después te vamos con los comentarios, cuánta gente nos escucha, y a veces llegaba la cifra que yo había mencionado, 200, llegará ahí para otra vez para Oscar, buena jugada para el Leo, llegará Oscar Opaso, entre la línea, escuchar, y así como que, porque la ley ahora lo dice, tiene que salir completa, Pavés, lo que hay para, amaga para Palacio, la pide ahí, Matías Moya, otra vez lo juego para, Vicente Pizarro, pensando por quien, tocar la pelotita, la juega para atrás, hay para amor, este para Maximiliano Falcón, tocando para Oscar Opaso, y otra vez el para Leo Gil, sirve la pelotita, y para Piper, no veo solo, y por la izquierda, aquí puede estar, Piper, quien quiere ser Piper, pegar el córnel o no, mira donde está, y al mirón, arriba, arriba, en un ayudante técnico, y que, lo recalca, se ve de cambio, en Coquipo, dos cambios, sí señor, se vienen dos cambios, con esto ya llegaríamos, a tres modificaciones, para el Coquimbo unido, salió Nicolás, Johan Sen, con el dorsal, número 19, y también sale, Benjamín Chandía, con el dorsal, número 30, en su espalda, en su posición, entraron, Dixon Pereira, con el dorsal, número 31, canterano del equipo, y también, Juan Correnejo, que en su espalda, tiene el dorsal, número 16, Juan Correnejo, ahí para, entró por Benjamín Chandía, y bueno, Johan Centro, por Dixon Pereira, falta, falta, se cobró, infraccion ahí, Manuel Vergara, se cobró, y para Leo Gil, sigue el juego, para Colo Colo, a ver si lo produce, pone por cita, para Esteban Pávez, vamos a comentar, de la gente, nos queda 14, claro que si, Ricky, le mandamos un saludo, para Nicolás Chandía, Salgado, que dice, pues ya están exigiendo goles, no, no hemos tenido, también, le mandamos, un saludo, a nuestro amigo, Soledad Tamacarena, Olmos Toledo, que dice, a Coquimbo, no lo pasamos, por pico, vamos, vamos, Colo, ya dando ánimos, a su equipo, de Colo Colo, y también, muchas gracias, a todos, a las personas, que nos siguen apoyando, 367 personas, en simultáneo, ya llegamos, a la cifra, de 78 likes, así que, muchas gracias, a todos, vamos a ver, si logramos, la cifra, que Ricky, se propuso, al principio, de la transmisión, vamos a ver, si llegamos, a las 100 likes, terminando, ya 254 mil 706 seguidores, así que, muchas gracias, a todos, por acompañarnos, a esta altura, de la mañana, en Colombia, tarde, ya en Chile. Seguimos con el juego, la juega, para el mono Sánchez, sacando rápido, llegaba el Falcón, y ojo, que tiene tarjeta, y la sentencia, que inmediatamente, para jugar, de con equipo, es Dixon Pereira, y bien Falcón, compañero, de percantarse, de darse cuenta, ah, cayó mal, compañero, Dixon Pereira, yo creo que Falcón, dio el error, que cometió, y ayudó, esto se llama, compañerismo, a pesar de, de embarrar, la compañero, sí señor, efectivamente, cae, ¿no? Y pues evidentemente, el jugador de Colo Colo, es consciente, ¿no? de, de, de la infracción, porque es un rodillazo fuerte, ¿no? le saca el aire, al jugador Dixon, queda atendido, ya entra a las asistencias médicas, para poderlo atender, ¿no? y pues también, tiene que cuidarse, porque recordemos, que, Falcón, es uno de los, eh, es uno de los amonestados, de, de Colo Colo, entonces, tiene que cuidarse, los dos, al número 37, tenemos 400 personas, 83 likes, ¿cuánto nos queda, compañero, para llegar a la mitad? Para llegar a los 100, nos quedan 16 likes, Ricky, si estamos, y nos quedan dos semanas, adicionales, pide la disculpa correspondiente, y Falcón, claro, Pérez, va a golpear, Tixon Pereira, el 31, que ingresó, por Coquimbo Unido, que tiene, puede ver guardar datos, del jugador Dixon, pero puede estar, que va con los polo, a veces, por estar el primero, Palacio, buen pase, llegará para, el centro de Mocha, le calzó otra vez, Vivaldi, para Maga, retiene Busca, se va por la izquierda, al centro, a ver si está, la sacó, se colgó como los monos, claramente, se la pone, es así, lo buscaba, y para el mono, iba saliendo para Coquimbo, iba con ida y vuelta, buscaba para Cabral, en este caso, ahí para, Colo Colo, la va disponiendo ahí, con Palacio, quedaba muy oficiado, y para, volado, y va con todo, Coquimbo Unido, este para Dylan Escobar, y tiró el centro, bonita, lo buscaba para Cabral, salió Brian Cortés, lo tuvo que cortar, esa pelotita, ahí a, a Cabral, se pone picante, el final del partido, y le invitaba a la gente, para que se sube, lleguemos a sus 100 likes, para ayudarnos ahí, para sentenciar, vendrá Mocha, la juega de atrás, ahí para Vicente Pizarro, está estrabillando, llegó igual ahí, al Tortopaso, este para Pávez, la jugó bonito para, este para, otra para Pizarro, que quiere hacer en el juego, ahí para Colo Colo, Razán, a veces la mosca le pega, aquí hizo para dar el arco, compañero, que quedó largo para Vicente Pizarro, después de la habilitación, T, volados, quedarán 10 minutos, para que se acabe este partido, mano de cuento, si señor, ya entramos al último tramo, del partido al remate, y también eso lo entienden, ambas escuadras, tanto el equipo de Coquimbo unido, como el equipo de Colo Colo, y es por eso que se guardan, que se protegen en la parte defensiva, porque saben, que así como están, a un gol de ganar, están también a un gol de perder, todo lo que han hecho, a lo largo de, ya 80 minutos de partido, es por eso que están, salvaguardando y protegiendo, defensivamente, y está cayendo, aunque tiene emociones al final, y a estos dos equipos, les gusta rematar los partidos, Ricky. Estamos en este partido, y va con, este lateral, con el Seba Cabrera, y no tenemos goles, cuarentena, te levantaste así, pensando que ni a ver goles. La verdad, uno venía con expectativas altas, sobre todo, pues, porque vienen los dos, sobre todo, el equipo de Coquimbo unido, ¿no? De un partido con bastantes, bastantes goles, la, la, la fecha pasada, ¿no? Contra el equipo de, de Iquitl. Ah, no, esta os hay, algo sucede allá, ¿qué pasa? Seguimos. Ah, ¿Edison? ¿O es Cabral? ¿Quién es? Vamos a ver quién es el que está ahí, y pide la sentencia médica, inmediatamente. ¿Qué pasó aquí? El mono, se caldió con pavés. Ahí llegó, ah, bueno, ah, bueno. Quería copia, tómala, decían por ahí, ¿o no? Sí, señor. Ah, Stigson Pereira. Ah, lamentable, Dixon Pereira. Otra vez, es la segunda vez que este chico joven, Recordemos que es categoría sub-21 de, 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 va llorando, compañero, llorando. No puede seguir, Dixon Pereira. A ver, ¿qué pasó acá? Fue la jugada de Falcón, compañero. En el afán de sacar la pelota, Falcón, y después, algo sucedió acá. Ah, y por eso se cae. Bueno, se va a lesionar, no sé. No puedo decir más, compañero, no tocó la pelota, pasaron cosas ilógicas, son cosas que a veces tiene este fútbol injusto, a veces. A mí me encanta la cantera, compañero, me encanta la cantera, pero pasó algo, no estaba en el panorama de este jugador, Dixon Pereira. Ingresó por él, Azúcar. No tocó la pelota, compañero, después de esta lesión. Sí, señor, desafortunadamente. Una pronta recuperación a Dixon Pereira. Su 21, ¿me dijiste? Sí, señor, canterano del equipo de Coquimbo unido, y que desafortunadamente, tenía la oportunidad en este partido, el jugador con el dorsal al número 31, Dixon Pereira, pero desafortunadamente, quedó lesionado, y en su posición entró a Alexandro Azúcar, con el dorsal al número 11. Esperemos que no sea nada grave, esperando evidentemente, reporte médico por parte del jugador, canterano, sub 21, del equipo del Coquimbo unido, de los Piratas. Se toca abajo en la costilla, compañero, donde le duele. En la costilla, donde está el dolor. Pues, les deseamos una pronta recuperación. Para que quede claro, la situación acá fue todo totalmente intencional, que hubo mala onda para lesionar al jugador. Normalmente, los jugadores, pasa eso, y después vienen las recriminaciones a la gente, a las redes sociales, las amenazas. Evitemos también esos temas, compañero. Son cosas que pasan en el fútbol, también. Sí, totalmente de acuerdo, Ricky. digamos que abandonar, y siempre desde la, desde la, desde la señal de Rey Deportivo, pues, invitamos a que desaparezcan los discursos de odio. Obviamente, eso es fútbol, es deporte de contacto. Ningún jugador está exento de alguna lesión, o de alguna molestia. Y en esta oportunidad, le tocó al chico canterano, Dixon Pereira, ¿no? Una jugada fortuita de la partido, y pues, bueno, que desafortunadamente, pues, lo deja por fuera de este partido, entre lágrimas, evidentemente, porque era una oportunidad única, para el jugador canterano. Ingresó, como ya lo dijimos, a Zócar. Bueno, seguimos con el fútbol, ahí la toca para Pávez. Bueno, se perdió, por lo menos, por 10, 3, 4 minutos. Ahí va a matar a comisionado. La juega para Palacio. ¡Oh! La mano nomás, eh! Diego Sánchez. En el roño, en el saque, y la puede aprovechar el torta. Se quedó para, a ver si le pega de lejos el disparo. Ahora sí, otra vez. Un poco de ese disparo del, del jugador. Vicente Pizarro. Va a sacar, no va a salir el arquero. Diego Sánchez. Nos quedan 4 minutos, para cumplir los 90. No han llegado los goles. Lo han vendido, este partido sin goles. Este para el Leo Gil. Y hubo falta ahí. Epa, epa, ey, ey. Pero Azúcar entró para eso. Calme los ánimos. Ya está bien. Pasó eso, pero no empecemos con la palabrita de Quique. Este para Falcón. Otra vez ahí para Cortés. Tuvo que cerrar. Amor. Quedó golpeado. Juerdeco. Pero increíble, cómo se ha cortado el juego. Y vendrá la jugada para Colo-Colo. El Leo Gil. Y no haya tirado un jugador de Coquipo. La recuperó el Seba Cabrera. Y ojo, peligro. Atención que se ve de Coquipo. Va con Cabral. La carga impecable. A ver si puede estar ese gol. Y se lo aprovecha. Llegará para Azúcar. Azúcar. Péguele Azúcar. Péguele Azúcar. Péguele Azúcar. Péguele Azúcar. Péguele Azúcar. Oxide, compañero. Sí, señor. Entramos de Ricky a los últimos minutos. A los últimos tres. Ay, qué triste, compañero. Se va con... Pasó algo. Se tuvo que parar el tiempo. Muy trabado ese segundo tiempo, ¿no? Se va con asistencia médica. El paramédico. Ah, qué terrible. Sí, la verdad. Una tristeza a tiempo detenido, como bien lo dices. Tuvo que entrar a la ambulancia y todo. Por eso se para un poco el partido. Se para el tiempo. Sí, sí, sí. No, es Dixon Pereira. Está la ambulancia. Algo se retrasa esto. Claro, y se va. Yo no sé. A ver. Si teníamos una reiteración de la jugada, el peso que cae el jugador arriba, compañero. Y es que, claro, es preocupante la zona donde se tocaba, ¿no? Que era la zona de la costilla, que era la zona abdominal. Pues, evidentemente, se duele. Y ya para que haya ambulancia de por medio, ya debe ser algo, pues, preocupante, ¿no? Sobre todo para el cuerpo médico y para el equipo como tal. Recordemos, es un chico muy joven. Es un chico, Dixon Pereira. Y pues, vamos a ver, evidentemente, esperemos que no sea nada grave. Acá, Falcón, Falcón está explicando lo que pasó. Bueno, el público, entendamos, la rabia se desquita con la persona que... Pero acá no se vio intención de Falcón también de golpearlo. No, eso no se vio intención de golpearlo. Bueno, así, el público, de verdad, un poco injusto, de verdad, ¿no? No está tomando la... El jugador que, increíblemente, vio que el jugador cayó mal y al tiro pidió la sentencia médica. Y la gente, en vez de sentir eso, de tomar en cuenta eso, lo recriminan porque supuestamente que lo lesiona. No vamos a cambiar nunca eso, compañero, de verdad. Recupera para Coquín, por lo que da... Pues, se cumple en el 90 de lo poco que se ha jugado de aquí para adelante. Este y para Camargo. Yo creo que van a adicionar como unos 10. Por lo menos. Sí, por lo menos. Azúcar. En A para el centro, para Juan Cornejo. La mitad de la chica no se quiso complicar. Ahí, Pabés. La manda al Cornex. Te lo dije. 10 minutos. Se juega de aquí para adelante. Sí, la verdad era de esperarse, Ricky. Se perdió mucho tiempo con el infortunio, ¿no? Del jugador Dixon Pereira, del jugador Coquimbo Unido. Y, pues, bueno, en este momento nos vamos hasta el minuto 55 o hasta el minuto 100, como les guste decirlo, en este partido entre el Coquimbo Unido y el equipo del Colo-Colo. Matías Moya. Y te da busca para Volado. Otra vez para Moya. Por cambio de la división, la pelotita. Busca por la izquierda. A ver si trae peligro para Colo-Colo. Y se viene el primero o no. La puso ahí para Palacio. Solo. Este para el Torta. Que era para Volados. A ver si la puede aprovechar desde esta jugada. La toca para Vicente Pizarro. Bueno, aparecía ahí para el Torta la bota nomás. ¿Qué pasó? Se cobró falta. Mira el Seba Cabrera. Sí, señor. Una infracción o una nueva infracción para el equipo de Colo-Colo que sigue aproximándose en esta oportunidad a través de las pelotas y los balones detenidos, ¿no? Para ver si puede a través de la pelota detenida. El equipo de Coquimbo unido ya encuentra y todavía a esta lectura del partido todavía estamos solamente con tres remates al arco. Impresionante, Ricky. Y noventa minutos, noventa y tres ya. Muy pocos remates al arco. Y en total hemos tenido doce remates. Que también me parece una cifra bastante, bastante, bastante reducida para todo lo que hemos jugado. Diego Sánchez la saca ahí. El arquero, noventa y dos con treinta. Se va directamente afuera. Y se concederá el cambio. Se va al siete. Palacio ingresará al treinta y dos. Lucas Cepeda. Y quedan ocho minutos de emoción en este partido. Vamos con comentarios de la gente que de verdad con toda esta cosa no hemos podido ni ver ni comentario. Sí, la verdad, ¿no? Así que vamos a darle la voz a las personas que nos siguen. Que tenemos 469 personas en simultáneo. Muchas gracias a todos. Noventa y dos likes a ocho de cumplir la meta que nos propusimos. Daniela de Cárdenas Villar que dice Colo-Colo, hijo de Coquimbo, nunca nos ganan. Jonathan Manquires Osores dice hola a todos. Y perdón, le pedimos, pero la verdad tuvimos, digamos, que ese trajín, ¿no? De todo lo que pasó con Dixon Pereira. Y por eso no pudimos ver la cajita de comentarios. Pero ya mandamos los saludos correspondientes. Juan Alberto Castillo Figueroa que dice vamos Colo-Colo. Baitere Alba, la llana Torres que dice vamos Albo, Albo campeón. De Vir dice que, bueno, manda saludos. Dice también arroba. Se va, se va por tarjeta amarilla que tenía amor. Corta una jugada de peligro. Se va expulsado. Tenía tarjeta. Tenía tarjeta y claramente, usted lo sabe la ley, una tarjeta más. No pega el colorido, pero la tarjeta roja va igual. Tarjeta roja para el jugador. O sea, se va expulsado por doble tarjeta. Y se queda con uno menos Colo-Colo a falta de seis minutos. Sí, señor. La matemática del fútbol es amarilla más amarilla. Es roja y es como así Colo-Colo para afrontar los últimos seis minutos. Que todavía es muy, mucho tiempo. Se va a quedar con uno menos. Así que, pues, bueno, la verdad, una tristeza por el equipo de Colo-Colo. Una falta totalmente clara por parte del jugador Emiliano Amor. El jugador de Colo-Colo, el dorsal número 15, defensa central. Que deja con uno menos a su equipo, faltando seis minutos para que termine el partido. Bueno, y ganó Guachipato. Dos a uno, copia. Ganó Guachipato. Después dice cómo, al término de este partido definimos cómo termina la tabla. Después de estos dos resultados. Va saliendo para el torta. La va tocando ahí para Lucas Cepeda. Devuelve la pelotita. Este es para Piper. Otra, y va con todo Colo-Colo. Que quiere buscar el triunfo. Quiere recuperar la memoria después del clásico. Ahí para volado de Vinal Pase. La pide Lucas Cepeda. No nos ve. No tuvo retrovisores para mirar la pelota. Y se caldea y se toquetea. Era con él, Viner Hernández. ¡Ey! ¡Ey! No me hagan las cosas difíciles. Después me quedo afuera después de los siguientes partidos. Y los árboles también se quedan sancionados, compañero. Lucas Cepeda. Otra vez para el Leo Gil. Y falta, sí señor. ¡Falta! Será tiro libre para Colo-Colo. Y pide tarjeta. Era Cabrera. Está caldeado. Era Zócar. Sí, pero Cabrera. Cabrera anda, pero muy caldeado. Desenfocado después de lo que pasó con el joven Dixon Pereira. A ver qué pasó en esto. 96. Se preocupa el mono. Puede estar el primero. ¡Pan Leo! Y dice que no se toque. No se bañan. Ya a ver si puede estar. ¿Qué hace? Pena para el Leo. ¡El centro! Se escapó. Iba saliendo a la costa ahora para Coquipo Unido. Iba con todo. La toca para Cabral. Falta. Se falta de Cabral. Y ahora el Pipe que comentó la infracción. No quedará tres minutos. Vamos por los cien. Vamos por los cien. Vamos por los cien. Muchas gracias a la gente que se pasaron el tablero. Reventaron el tablero. Estepa. Ah, ¿qué pasó aquí? Tarjeta. Y otra vez se caldean los ánimos. Y Galani. Ah, Moya. Juanito Estepa. Sí, señor. Nuevas amonestaciones para el partido. Nuevas amonestaciones. No faltando ya casi tres minutos para terminar. Matías Moya para el equipo de Colo Colo. Un nuevo amonestado para el equipo visitante. Tres minutos nos queda, Ricky. Tres minutos se queda para ver si se logran sacar diferencias del equipo de Coquimbo unido. O si por el contrario nos vamos en tablas para la finalización de esta fecha. A cinco entre estos dos equipos. Bajo al cornejo para conceder esto. A ver qué pasa en este córner. 98 no quedan todos. Ah, otra conversa, mucha conversa ahí en el área chica. El Corato respectivo ahí. Está hablando ahí Fernández también. La lucha de Vani viene para ese grupo. Lucha greco-romana. La tuvo que sacar Cortés. Y va de nuevo para Coquimbo. Con pelota en tránsito ahí para... Bucarlo para Azúcar. ¡Azúcar! La sacó el torto paso. Y ahora falta, falta para Coquimbo. Bonita posibilidad antes que termine este partido. No van a quedar el último minuto. Vendrá un tiro libre este peligro. Esta la tiene que aprovechar. Esta la tiene que aprovechar. ¡Guane Estepa! Sí señor, última oportunidad para el equipo local para poder ponerse por delante en el marcador. Para poder seguir y llevarse los tres puntos en condición de local. Y no repartir puntos en este partido. A ver qué puede suceder. Las emociones pueden pasar. Las ilusiones. El Barbón quiere ganar. Ah, buena. Será para Juan Cornejo. Le va a pegar él. Otra Cabral también se posiciona. Pero va a pegarle Juan Cornejo. Estamos... Noventa y nueve con cuarenta y cinco segundos. ¡Cabral! Se sorprenderá. A Cortés. Ah, pasó nada. Se va a cumplir. Era Juan Cornejo. Un corrico eso. Mal. Ahí le... Como que quería bajar la pelota. Y va a sacar Cortés. Va a sacar Cortés. 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 Y se acabó nomás. Señoras y señores. Para la gente de Red Deportivo. Se acabó nomás este partido. Nos quedamos sin goles. 0-0. La única incidencia que podemos decir. La expulsión de Emiliano Amor. Nos quedamos en tabla. Un punto para cada uno, para cada equipo. Se acabó. Te encuentro. Lo viviste. Lo sentiste. Lo compartiste. Partiste. Acán Rey. Con el Jacta Rey. Para el fútbol. Quien es lo por el Rey. Sí, señor. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. 467 personas en simultáneo. 98 likes. Una muy buena cifra. Muchas gracias a todos. Aquí vivimos juntos la fecha número 5. Entre el equipo de Coquimbo y el equipo de Colo Colo. No se sacaron diferencias. Muy pocos remates a portería por parte de ambas escuadras. Que termina en empate. Dos remates por parte del Colo Colo. Tan solo uno por parte del Coquimbo unido. Tres en total en 90 minutos jugados. Así que la verdad, muy, muy, muy parejo. Todo el partido de principio a fin. Recordamos rápidamente. Colo Colo con este empate. Queda quinto en la tabla de posiciones. Con siete puntos. Y el equipo de Coquimbo unido. Queda un décimo. Con cinco unidades. Y recordamos rápidamente el próximo partido. Colo Colo recibirá al Everton en condición de local. Y el Coquimbo unido tendrá que visitar al Audax italiano. Todo esto después de la doble fecha FIFA de amistosos. Bueno, muchas gracias a la gente que nos escucharon. De verdad. Estamos en esta travesía del fútbol chileno. Y seguimos, seguimos. Más tardecito estaremos desde las cinco de la tarde. Con una previa para el partido de Palestino. La Galera. Me voy a ir con los comentarios. A ver si se cumplió la metita. A ver si se cumplió la metita. Y vamos cerrando esto. Y se cumplió la metita, compañero. Se cumplió la metita. Repasamos la metita. Siento un like. Nos vamos feliz. Nos vamos contentos. Lo último saludo. A Capes de fútbol. Talé campeón, talé campeón, talé campeón. Y bueno. Y Juan Antonio Nizama. Colo Colo lo mejor. Bueno, vamos Colo Colo. Rosana, Jaime Coquipo. Y así sucesivamente. Cerramos esta transmisión con 254 mil 713 seguidores. Esto va aumentando más a medida de las transmisiones. Compañero. Son paladitas finales para ir cerrando esta transmisión. No, agradecerles a todos y cada una de las personas que nos acompañaron a lo largo de la mañana en el territorio colombiano. Ya tarde, 12.09 minutos de la tarde en Colombia. Dos horas más en Chile. Que no se vayan sin apoyarnos con su like. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron. Y obviamente no se vayan sin estar suscritos al canal y a la familia de Rey Deportivo. Tenemos Liga Chilena, Liga Ecuatoriana, Liga Peruana y todas las ligas para todos los gustos a nivel de Sudamérica y a nivel de América y a nivel mundial también. Y ahí tienen nuestros Instagram. Arroba Ricky guión bajo del guión bajo gol para nuestro narrador Ricky del gol. Y también mi Instagram arroba guión bajo este panita guión bajo para que nos podamos conversar a través de la red social de Instagram. Podemos conversar del deporte más bonito del planeta. Bueno, nos vamos gracias a los que nos escucharon, a esas 470 personas, casi 500, y después hacemos la sumatoria. Parte de la producción de Ormán, dirección de Andrés Camargo, Juan Estepa, los comentarios, su servidor Ricky del gol. Nos despedimos y que siga el fútbol en Rey Deportivo. Chau. Gracias. 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 Gracias.